¿Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento? No se preocupe, la noche es tuya, está aquí. No se preocupe, la noche es tuya, está aquí. Sé que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Con tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Don Agustín, Agustincito Lara, no te las vamos a traerlo porque pues si trajimos a Pedro Infante. ¿Qué no traemos a Don Agustín? No, muy bien. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Se me traba porque pues con esta claridad, ¿cómo vas a decir buenas noches? Podemos empezar diciendo muy buenas tardes, noches. Te gusta, ¿verdad? A ti decir tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. A mí sí. Bueno, esta tarde noche es la tarde noche del martes 8 de abril del 2014. Esta es una versión más de La Noche Es Tuya, en su versículo número 67. Hoy que vamos a estar platicando de la diva María Félix, la doña. Y entre otras tantas cosas, quisiéramos empezar a saludarlos a ustedes que están ya con nosotros, los que en esta ocasión estamos para entretenerlos. Así es que si empezamos con el desorden, Pilar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros. Los invitamos a pasar un rato agradable. Acompáñenos, hoy va a ser un gran tema, la doña María Félix. Casi nadie. Todo un personaje. Todo un personaje, una diva, una de las últimas divas. Ella ha dicho varias cosas. Ahorita vamos a estar recordando varios de los dichos. Es que lo que decía era famoso y pesado, porque lo decía ella. Era la neta. La neta de las netas. Ah, no, ese es otro programa, ¿verdad? Sí. Pero ella podría haber sido la neta de la neta. Maggie, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a la noche es tuya. Muchísimas gracias. Y vamos a ver si empezamos allá en el norte. Tendremos al Metroplex. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, hermosa gente? Desde aquí los saludamos. Bienvenidos a esta nueva emisión. ¿Cómo están? Muy bien, Anita. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde allá, del clima ni hablamos. Pero, este, más adelante vamos a empezar con ese, con el tema de María Félix y con los otros temas que, aunque son diferentes, pues nos deja bastante, son bastante ilustrativos. Gracias, Anita. Vamos a ver si por el otro lado tendremos la participación de lo que es el grupo Juventus. Sí, aquí estamos con un programa muy interesante. Vengo aquí con algunas efemérides y algunos datos interesantes y más que nada con ganas de aprender, ya que estoy totalmente en ceros con este tema de María Félix. Vas a ver, pues eres joven y no te tocó esa época de oro del cine mexicano, vas a escuchar cosas muy interesantes de esta diva de México que llevó el nombre de México muy en alto, ello fue lo que dijo. Sí, me di la libertad de ver unos videos antes de, antes de venir y sí tiene muchísimos. Entonces, todo un personaje, le decían que era la mujer más bella del mundo y ella dijo que... Con gran personalidad, pero imponía. Claro, es la personalidad la que la hizo muy muy diferente y en una ocasión ella dijo, dijo, no, no, yo he visto mujeres más bellas que yo, más que no dijo quién. Ah, no, sí es cierto, admiraba a ella y decía que era una diva y que lo que significaba ser una diva, lo que se sentía entrar y se hacía un aire, donde la gente volteaba y se quedaba muda. Esa era una diva, María Callas era una de ellas, dicho por María Félix, imagínate. Bueno, aquí localmente tenemos al grupo de Boceto también, ¿cómo están, niñas? Muy bien. Qué bueno, ¿cómo han pasado la tarde en su escuela? Muy bien también. ¿Algún saludo, Pamela? Todavía no. Todavía no, muy bien. Pero aquí está ya Boceto, muchísimas gracias. Van a decir buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, soy Tania. Buenas noches, soy Pamela. Muchísimas gracias. Y somos Bocetos. Eso, son las Bocetos. Oye, no les siguen así porque vamos a tener que hacerlo grupo musical. Ay, qué bello. Con coreografía y todo. Todo, o sea, tipo, este, parchises y esas gentes. Muy bien. Gracias, niñas. Ahorita regresamos con ustedes. Bueno, aquí de este lado también vamos a ver si está la voz sexy comercial, lo más atractivo de lo que se pueda encontrar en el norte de Tamaulipas y el sur de Texas. Mix. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Todos, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Anita. Qué hermosa. ¿Qué tal su día? ¿Con mucho calor? Mucho calor. De veras. Aquí mucho frío. Sí, en serio. Mucho. Está todo muy cambiadito, ¿eh? Fíjate que hay variedad en todas las, lo que es acá de Estados Unidos. Ajá. Y es por eso de que anda uno con estos malestares de gargantas y ya. Ay, sí, qué cosa, ¿eh? Bastante, bastante fatalito, pero bueno. Pero ya tenemos el remedio, ¿no? No. Sí, tú dijiste. Sí, yo dije, entonces sí es un remedio. ¿Qué dije? El tequila. Ah, no, eso lo dijo otra gente, eso no lo dije yo. Bueno. Pero bueno, apúntamelo. Pero tú me lo dijiste a mí. Sí. Que nada de tragos coquetos, que ahora tequila. Ah, si no, el tequila va a quitarnos lo gordo de la sangre. Mira, te voy a decir una cosa. O al menos nos va a hacer que lo olvidemos. Apenas te iba a decir, ahorita, me la ganaste. Si no se me quita, créeme que en el primer caballito se me olvida. Así es que. Bueno, depende, porque si es caballo pura sangre, ¿me entiendes? No, por más chiquito, grandote, tantito. Es lo mismo. Sí. Muy bien. Sí. Oye, ¿y estará el sur? ¿Estará con nosotros Zacatecas? No sé, pregunta. ¿Patita? Buenas noches, Zacatecas. Buenas noches, Laredo, Nuevo Laredo y Pueblos Circunvecinos. Buenas noches, Patita. Muy buenas sureñas noches, Patita. Y frías. Frías contigo. Oye, no, el mundo está loco, fíjate. No, Lucas, nada más. Antes era un solo clima para todos y ahora tenemos variedad. Muy bien. Así es. Y estamos en abril, ¿eh? Sí. ¿Qué frío tienes, Pati? Sí. Pues, eh. El común y corriente, pues el frío. Eran como unos 12 grados o. Ay, ¿en serio? ¿Eso es frío para ustedes? ¿Eso es mucho frío para ustedes? No, no, está fresco. Ah, ok. Lo que pasa es que había estado haciendo calor y ahorita ya es fresquecito. Bueno, aquí la maldad que está haciendo el clima es que en la mañana amanece cincuenta y tantos grados. Ajá. Muy bien, bueno, pues ya estamos aquí en en su programa de la noche es tuya, aparte de que el tema, pues lo dice todo, hoy es un 8 de abril y cosa curiosa, no oigo el comentario porque todo el mundo está hablando de la doña de María Félix y no escucho el comentario que les cause sensación el hecho de que nació y murió un 8 de abril. Eso no, no, no vi el comentario. Pero tu collar es muy parecido a un collar maldito que así lo nombraron de María Félix, el último. Ah, pero bueno, sí, ya leí algo de eso. Te lo encargo ahorita. Eso lo andaban reclamando ahí de regreso. Está sensacional, ¿eh? Sí. Sí, porque costaba 300 mil pesos. Fue un obsequio que le hizo. Ajá. El último. Jorge Negrete. Jorge Negrete. Y después ya que falleció el hermano lo andaban reclamando de regreso. Pero lo que es un coraje, ¿eh? Pero dijo, yo me lo pago. Seguro. Aquí está, pero me pongo. Millón y picadillo, pero es mío. Sí, así se hacen los corajes. A mí me lo dieron. Muy bien. Aparte de esos temas, más el tema de Patita, que está muy bueno, más el tema de Anita y lo que vaya a comentar Juventus y Boceto. Yo quisiera que me explicaran ahora que estamos en abril. Alguien que sepa que esté leído, como dicen, por qué la coneja, por qué pone huevos y por qué hay que esconderlos. Y por qué son de chocolate. Entonces, si alguien sabe, que me explique, por favor. Mientras tanto, si nos ayudas, Maggie, lo tendrás a la mano y me imagino que le diste varias vueltas. Fálgame, ya lo escribí cinco veces. Está, de veras, muy interesante, con el bonito palabra. Concupiscencia. No. Sí. Concupiscencia. Concupiscencia, sí, señor. Concupiscencia. Ajá. Deseo de los bienes, terrenos y, en especial, apetito desordenado de placeres deshonestos. Jesús del huerto. Ahí les va otra vez. Fíjate, es concupiscencia. Deseo de los bienes, terrenos y, en especial, apetito desordenado de placeres deshonestos. ¡Bien! Ah, qué caray. Sí, como, este, sí, sí, dicen esto, este deseo concupiscente. Ah, concupiscente. Este, miradas concupiscentes, concupiscentes. ¿Sientes? No. ¿Concupiscentes? Sientes. ¿Sientes las miradas concupiscencias? Mira, el caso es que se siente. El caso es que es desordenado. Se siente. Y de placeres deshonestos. ¿Habrá placeres honestos? Claro. ¿Como cuál? Como el placer de comer, algo que sabes que no, pero qué rico. Muy bien. Bueno, siempre y cuando pase ya de la saciedad, pues entonces sí ya es gula, ¿verdad? Sí, es lo que te digo, es un placer siempre y cuando sea medida. Si no, ya se come tan gula. Así es. Me encontré algo sobre los huevos. Oh, ¿qué pasó, Anita? Muy bien. El de Pepito, ¿no? Que le reclamó a su papá, que era la última vez que le iba a aceptar que le regalara los huevos kinder? Porque fue como en feria. Pero a ver, ¿qué te encontraste, Anita? Los huevos son un símbolo de nacimiento y fertilidad. ¿Podrías creer que la historia de los huevitos se remonta a la época egipcia? No. O sea, estamos hablando de hace más de cuatro mil años y que solo siglos después se asoció a la fiesta cristiana de Pascua, de resurrección, como se le conoce hoy en día. Pero de seguro te surge otro enigma. ¿Por qué huevos? Ajá. Bueno, retomemos este, retomemos desde que quedamos en los egipcios. Este elemento tomó importancia dentro de la mitología egipcia, específicamente con el cuento del ave fénix. ¿Han escuchado el dicho que dice que como el ave fénix que renace de sus cenizas? Sí. Bueno, ese es el cual, como cuenta la historia, se habría quemado en su nido y habría vuelto a salir de un huevo. De la misma manera, otras muchas civilizaciones como la de los romanos, chinos, persas, utilizaron el huevo como un símbolo universal de fertilidad. Ok. Nacimiento, asociándolo también a conceptos como alegría y regocijo. Todavía no en cua, aquí está el conejito. El conejo, otro símbolo de vida y fertilidad. ¿Por qué en Semana Santa también se representa la figura de un conejo? Bueno, tú has de saber que los conejos no tienen huevos. No. Entonces, ¿por qué según la tradición son ellos los que traen los huevos? Sí. Bueno, bueno, yo creo que es la coneja, pero bueno. Bueno, cuenta la leyenda popular que había un conejo en una tumba de Jesús cuando resucitó. El conejo, al verlo en animal, salió corriendo a dar la noticia. Como no podía hablar, llevó consigo un huevo pintado como símbolo de vida y resurrección. El conejo de Pascua, al igual que el huevo, no es una tradición reciente. Ya se utilizaba en celebraciones hace miles de años como símbolo terrenal de la diosa Eastre. De la palabra inglesa Easter o Pascua, diosa de la primavera, considerada como la diosa de la tierra, de la resurrección, de la naturaleza, tras su prolongada muerte durante el invierno y a quien se le dedicaba el mes de abril. Sin embargo, sus orígenes como símbolo de Pascua se encuentran en Alemania en el siglo XVI y en el XIX. En el mismo país, se tiene registro de los primeros conejitos de pastelería. Para el siglo XVIII, los migrantes alemanes llevarían la tradición a Estados Unidos con el nombre de O'Shester Hau, personaje que al igual que el viejo pascuero del Navidad, prometía premiar a los niños que se portaban bien. El premio, unos deliciosos huevitos de colores. Así es que cuando sea el día de la Pascua, y que abran su primer huevito de chocolate, recuerda que más que solo chocolate, también es historia. Así es, gracias. Muchas gracias, Anita. Me acabas de sacar de una duda muy grande y muy vieja, fíjate, porque hasta ahorita se me ocurrió preguntar después de haber andado buscando los huevos por mucho tiempo. Desde que no se vayan, ¿vamos a seguir lista o preparada, Mix? Claro que sí. Ahí te voy. El Río Grande Plaza Hotel. Es un excelente punto de reunión familiar en donde, además de gozar de una estancia tranquila en sus amplias habitaciones, puedes aprovechar una variedad de atracciones para toda la familia. Contamos con Sport Club, con excelentes platillos, bebidas, hora feliz y karaoke. El Río Grande Plaza Hotel. Tan cerca de México que casi puedes tocarlo. Estamos ubicados en One South Main Avenue, Laredo, Texas, al teléfono 956-722-2411, o en el portal www.riograndeplaza.com, o a través de www.arcanaza.com, hotel oficial de Arcanaza Radio y Televisión. Bien, nos vamos a una pequeña pausa comercial, enseguida continuamos con La Noche es Tuya. Gracias. De nada. Amén. Bye. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Estéreo noventa y uno. Una buena costumbre en radio. Estéreo noventa y uno. X H N O E. N S F M. S M. Noventa y uno punto test. Estéreo noventa y uno. Con cincuenta mil watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número tres mil cintocincuenta y uno, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Damaulitas. Nuevo Laredo, Damaulitas. Estéreo noventa y uno. Una buena costumbre en radio. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo noventa y uno. La temporada de calor ha iniciado Protege tu salud Este domingo descubre útiles recomendaciones para cuidarte de las altas temperaturas Conoce el apoyo y los servicios que brinda a la mujer, la línea telefónica cero uno ochocientos, háblalo Y en la música Domingo diez de la noche en la hora nacional Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de la República Para garantizar un mejor acceso a la justicia a las personas con discapacidad la Suprema Corte pone a tu disposición un protocolo de actuación Con él se busca eliminar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos Consulta este y otros protocolos en www.supremacorte.gov.mx Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros Suprema Corte de Justicia de la Nación Salvaguarda de tus derechos Hola, soy el lado de las credenciales para votar y te traigo tu IFE renovada Aquí la tienes Si creías que esto iba a pasar te equivocaste Si tu IFE no tiene un 15 al reverso tienes que renovarla cuanto antes porque ya no te sirve como identificación oficial ni para votar Si no tiene números tu credencial sigue vigente En los estados con elecciones locales perderá vigencia al día siguiente de la votación Consulta IFE.RG.MX o IFETEL y haz una cita Lo que hace grande a un país es la participación de su gente IFE Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento No se preocupe La noche es tuya está aquí Regresamos a la noche es tuya creo, si Pilar Si, aquí estamos en la noche es tuya Viene Pilar con una frase matona de la doña Si, tenemos frases de María Félix y es Yo para ti seré una mujer más Tú en cambio para mí un hombre menos Uy No te oigo María Traes tenis y andas por el zacate Dijo Me corté las uñas y traigo patas de gallo Eliminado de la lista Sí, no No, no, no O sea, eso de ser un hombre menos en mi lista y cala cala y bien Estaba platicándole a Pilar que no creo Ah, porque la otra es La otra es Es la de También dice A un hombre hay que llorarle tres días y al cuarto te pones tacones y ropa nueva Fíjate que está bien pero eh, que pero este yo estoy de acuerdo que no no debe no debe de haber ni un hombre que merezca ni un día eh el llanto de una mujer Me la ganaste Lo mal yo Eso Eso Es lo que te iba a decir eh será su su renglón o su adición a la frase Sí No, sí, la verdad sí, este yo estoy de acuerdo con María todos los hombres son unos puercos de veras todos yo por eso ando con mujeres Digo, para que aprendan ¿verdad? Claro A tratar a las mujeres Lo que pasa es que son los tres días del luto ¿De quién? De un luto son más o menos unos tres días No, hombre Pero una mujer a un hombre Entonces ella lo compara con el luto Exactamente Bueno, muy bien Entonces se muere el hombre al pozo y la mujer al gozo Eso Eso, Maggie Eso, Maggie Con razón Con razón Mauricio Garcés iba a los velorios o sea, de ahí mismo salía con El hombre al pozo El hombre al pozo Y la mujer al pozo Dicen que Muy bien, Maggie Tú, muy bien Gracias Que es de los eventos más concupiscentes Un velorio pone a la mujer como charasca Dicen Dicen Los que saben Yo, este Mañana me toca velorio No Muy bien Seguimos entonces Yo tengo una No, es que Mauricio Garcés No, el refrán Ah, un refrán Muy bien, adelante, Maggie Deja, termino mi tarea No, no, de ninguna manera Nunca vas a terminar tu tarea, Maggie Menos con nosotros No te veías pilar Puedes tener un hijo así, eh No No No, Dios me libre Ya me paré Ya me salvé Es lo que tú crees, eh No, no, no Adelante, Maggie Dice Mis enemigos son muchos y son malos Mis amigos pocos y buenos ¿Qué hubo? María Feliz Creo que yo soy así también Yo también Ok Muy bien Ahora sí, vamos a entrar a ese bonito segmento desde el sur, allá en Zacatecas, de historia de lo cotidiano con Patita, adelante, Patita Eh, buenas noches, yo dije, pues ellos van a hablar de la doña María, yo voy a hablar de la concha Oh, muy bien, digo, muy bien, no más que doña María era un mole, eh Bueno, yo voy a hablar de la concha, el pan dulce por tradición Ándale Eh, comentaba yo que es un refrigerio, algo muy rico, sobre todo a media mañana, yo aquí tengo cerca unos trabajadores de la obra Y siempre estaba intrigada que como entre diez y media o once hacían un paro de labor y yo veía que bajaban, bueno, porque como estamos en cerro Este, con su concha y una Coca-Cola, ay, perdón, un refresco Sí, un refresco de cola Un refresco Se hace la... Sí, pero una concha, no era otro pan, no era un bolillo o algo, no, no, es una concha Se la venden con una tabletita de madera para sacártela del paladar, porque sí, con la coca sí se hace la masacuata Este, y pues sí, ahora dije, bueno, se antojó una con el fresquecito y todo, pues una conchita Y una concha con un sabor delicioso, todavía aquí en Zacatecas, las elaboran como siempre y con en horno de leña Entonces tiene aparte del sabor, de estar esponjocita y todo, pues la tradición, ¿verdad? Dice aquí, una buena concha con su forma marina, blanca, brillante y generosa Es ideal para abrirla, rellenarla de frijoles, refritos, nata o queso Más sabrosa aún es cuando recién sale del horno, totalmente de acuerdo Por su forma resulta un pan dulce original que no se ofrece en otras partes del mundo Además de su sabor y presentación, es para muchos el recuerdo de la niñez De un México que algunos piensan ya no volverá, sin embargo, todavía en esta ciudad puede uno ver los panes en canastos Y a veces por unos transportes distintos y no muy cotidianos También, pues hay panaderías que elaboran el pan dulce siguiendo la tradición de, pues de siempre, ¿verdad? De las conchas originales Nuestro sentido del olfato bien afinado aún puede identificar las conchas Que se elaboran con técnicas de antaño o muy similares La sorpresa ahora es encontrar una buena panadería que las haga Pero sin embargo, sí las hay Aquí se observa una actividad constante De pronto en las panaderías, las charolas Aparecen por todos lados con bolillos, teleras Y los panes dulces en todas las variedades y tamaños Grandes almacenes, pues tienen una panadería propia Por ejemplo, los muy comerciales tienen sus propias panaderías Y elaboran su pan en horno de gas Y muchos, pues es ya una producción en serie Lo cual le resta un poquito, pero sin embargo, pues sigue siendo Y tratando de conservar por los mismos ingredientes a la concha Pero sin embargo, pues en estas panaderías De las que yo digo, pues se observan Pues los cuernitos, las hojarascas Las chilindrinas con gotitas de azúcar dorada Los soldaditos, esos rellenos de chocolate Las piedras duras que son las otras O los que les llaman ojos Ah, los ojos de pancha Sí, o yo-yo Que son dos panecitos redonditos Cubiertos de mermelada en medio Las rebanadas con mantequilla y azúcar Ah, sí Los tradicionales donas Marranitos O el polvorón Y desde luego, pues las exquisitas y esponjosas conchas No hay todo el día el mismo pan El pan va saliendo según la hora Entonces, las conchas salen por la mañana Y después de las cinco de la tarde Por eso hay no que dicen ¿A qué hora sales al pan? Tiene mucho que ver Porque las... Normalmente es el pan dulce sabroso Que se acostumbra en la tertulia En la tardecita con el café, el chocolate Dicen que en Puebla es de muy buena educación Chopear la concha Qué mal No es mal visto Que la gente que no chopea una concha Entonces saben que no es de Puebla No es de Puebla No Después de degustarlas Este... Las conchitas Pues nos pusimos Nos dimos a la tarea de averiguar De qué están hechas las conchas ¿Verdad? ¿Por qué ese sabor tan exquisito? Y eso... Pues quien ha tenido una concha recién hecha Disfruta lo suavecito de la concha Y evita a toda costa las migajas imposibles Porque eso sí lo digo Imposibles De sortear de que le caiga uno Tres o cuatro cositas de conchas Y se le queden como un magnífico collar o prendedor en la blusa La mezcla es la misma Básicamente es la de los bolillos A diferencia de que éstas llevan una mezcla arriba De una pastita con azúcar Después el panadero Cuando elabora La masa se hace primero En bolitas ¿Verdad? Y se colocan, se acomodan separadas en charolas Porque se dejan dos horas reposar Para que actúe la levadura Y las vuelva un poquito grandecitas Y este... Pero ya para esto ellas ya tuvieron Esa tortita de masa dulce Que se hace de azúcar Y con la que el panadero llega con una especie de molde enrejadito Y es con el que le da la forma De la concha Los cuadritos o las... Para que parezca realmente lo que es una concha marina Así las rayitas Se hacen de chocolate Se hacen de vainilla Y de fresa Y últimamente... Y las tradicionales claritas Las blancas Y últimamente este... Les ha dado mucho por hacer una mezcla Que le... Que es una concha más fina Según ellos Que es de una pasta francesa Tipo brochure Pero eso... Esa ya... Como lleva mucho huevo y mantequilla Es diferente el sabor A la... A la tradicional Después se meten al horno Durante veinte minutos Y salen Infladitas Ligeritas Ligeritas Deliciosas Y con un aroma Irresistible Gracias Que bárbara patita Que crimen tan grande Y deja tú acá Lo único que consigue uno Son las... Estas... Concha Santa Rosa ¿No? Esas que están ya en paquetito Pero que bárbara Oye Y... Y no dijiste Que es lo que tenían Yo estaba esperando Porque hay unas que saben A vainilladas Otras que... Que parece que traen como Anís O cositas así Es en el... En la... En la pasta dulce Ajá Es la que elaboran Normalmente es agua Con... Con el azúcar Ajá El colorante Y el sabor La esencia Ok Le agregan la esencia de chocolate La esencia de... De vainilla Ajá La de fresa Muy bien Y un colorante vegetal Que es el que... Pues ya uno al ver el color Rojita Ya pues de fresa Sí Y así es No me acordaba Fíjate de las de fresa Ajá Las de vainilla Y las de chocolate Pero entonces Hay una amarillita ¿Verdad? Que es la de vainilla Y la blanca Entonces es pura azúcar Es pura azúcar Y esa es la más sabrosa Yo creo Sí Porque esa la puede uno combinar Con cualquier sabor Sí Y fíjate Cuando estaba ese pan De un día para otro Lo que hacía mi mamá Era las... Las... No las mojaba Sino Las espolvoreaba Pero no Pues no es que no es polvo Pero Leche pet Ajá Y al horno normal Porque pues en ese entonces No había microondas Y no creo que salgan igual En el microondas No, no tiene que ser horneado Al horno normal O ahora los hornitos Esos chiquitos ¿Verdad? De mesa No, haz de cuenta Que la acababan de hacer Deliciosa No, no Yo creo que es Mi preferido pan de dulce La concha de... De vainilla La blanca Ajá Porque si soy un poquito Perfectamente Muy bien Qué bárbara De veras Excelente tema Bien desarrollado Patita Muchísimas gracias Gracias Y la prueba está Es de que necesito Otro guión Magui Porque salivé profusamente Y ya no alcanzo a leer Que sigue Va para allá Va para allá Trabaja para allá Mesa número 4 Muy bien Pues muchísimas gracias Patita No te vayas Vamos a seguir Opinando acerca Del tema general Acerca de la doña Y tenemos que decirles Que les quiero presentar Una efeméride Ahorita seguimos Arturo Con tus efemérides también Perfectamente Pero este está Muy interesante De nuestros amigos De RPP De allá De Perú Como me gusta Como están haciendo Radio y televisión Ahí en Perú A ver que Seguirlos más de cerca Pero escuchen Que es lo que pasó Un día como hoy Un día como hoy 8 de abril En 1973 Fallece en Francia El pintor español Pablo Picasso Figura fundamental De la pintura Del siglo XX Creador de la corriente Pictórica del cubismo Y cultivador posterior Del surrealismo Es autor de obras Maestras de la pintura Contemporánea Como Guernica Las señoritas de la pintura Las señoritas de aviñón Y la familia de saltimbanquis Son especialmente conocidos Sus periodos juveniles Denominados azul y rosa Por la predominancia De esos colores En su pintura Nacido en Málaga España En 1881 Fija su residencia En Francia A partir de 1904 29 años después Un día como hoy En el 2002 Fallece la actriz María Félix Estrella glamorosa Indiscutible De la cinematografía mexicana Nacida en Sonora En 1914 María Félix Alcanzó rápidamente Fama como actriz De fuerte carácter De especial belleza Y de ronca Y sensual voz Conocida como La Doña María Félix Protagonizó más de 40 películas Para definirse a sí misma Afirmó con usual desparpajo Solo he sido una mujer Con corazón de hombre Esto sucedió Un 8 de abril Un día como hoy Excelente Me encanta Cómo están haciendo Televisión y radio Ahí en Perú RPP En otras En otras Este Empresas de allá Lo están tomando Muy en cuenta Oye Hoy El 8 de abril Ha sido un Un día De veras Muy importante Porque Por los decesos Por los nacimientos Lo vemos con la doña Nació y murió El mismo día Que increíble Una coincidencia Una coincidencia muy grande Y un día como hoy Un 8 de abril También fue enterrado Juan Pablo II Ya sabrás Multitudinario Entierro Este Y también Se termina Tanto que le gustaba A Maggie El famoso Messenger De Windows Y se convierte En Skype Esto fue El año pasado Apenas Hace un año Que terminan Con el Messenger Que nunca entendimos Ni nos explicaron Por qué Porque El Skype No funciona Como el Messenger O sea No tiene Ni las caritas Ni todas las cosas No sé por qué No sé por qué lo cambiaron Es una tristeza No lo carego En nada Pero bueno Lo extraño Fatal Todos los monitos Los semicons En el 2013 Se acabó Cuando me dijeron Oye fíjate Que se va a acabar El Messenger ¿Cómo? Todavía existe O sea Yo lo dejé de usar En el 1963 Más o menos Pero bueno Este Con ¿Qué otro ¿Qué otro Había El ICQ Antes de ese No Arturo ¿Qué vas a ver De eso? ¿Qué es el ICQ? ¿Qué es eso? El ICQ Era El Messenger O el que ¿Qué es lo que se usa Ahora en lugar Del Messenger En Mac? ¿Cuál es? Pues el mensajero ¿No? El FaceTime No FaceTime El FaceTime Lo que pasa es que ahora Pues hacen texto Con el número De teléfono El Facebook Bueno Antes Arturo Había un ruido Que se oía Y es que te estabas Conectando al internet Por medio del teléfono Y Lo más Lento Del mundo ¿Qué año fue eso? 1985 Imagínate Bueno Tú todavía no nacías ICQ Y había otro Antes de ese Que se llamaba El Pow Wow Que tiene mucho Que ver Con los prisioneros De guerra Pero nada que ver No sé por qué Se llamaba así Y era un chat Donde Entrabas a unas Salas No tenías Tus amigos O sea Tú escribías Y la Toda la sala En general Estaba Estaba viendo Que estabas Escribiendo Si no No Muy Muy concupiscente Digo Y este Y pues ahí te ibas Haciendo de amigos Ahí conocí yo Una amiga Que era Este Amigo Y amiga Pero de nacimiento Físicamente No No Cosas muy raras En ese día Dejé de usar el internet Como por dos meses y medio Y Yo me retiro Si Un rato Lo que se me pasa La impresión Y este Todavía me Me levanto sudando Y llorando Como niño de cuatro años Pero Después pues ya vino Ya lo más Este Privado ¿Verdad? Donde ya te Dabas de alta Tus amiguitos Y nada más Te escribías con ellos Y mandar Las caritas Y todo eso Ya el hecho De poder mandar Archivos Fotografías Audios Y ahora videos Pues ya Era otra cosa A mi si me gustaba El messenger Te era padre De veras Si Pero ese también Era nada más Con puros amiguitos Tenías tu lista De amigos Si Tenías tu lista Pero no había una sala General No Donde ibas y conocías amigos No No Tenías tu lista Casi igual que el Que el facebook Muy bien Bueno Arturo Tenemos Que Retirarnos Así es de que Muchas gracias No no es cierto Tenemos diez minutos Arturo Nos puedes platicar Algo De las efemérides Si Te digo que Con el video Me robaste Como tres De los tres Que tenías No 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 Platícanoslos Pero uno también Que se va a pasar Por alto Es uno que pasó En el dos mil tres Hace un año El ocho de abril Del dos mil tres En Londres Reino Unido Muere Margaret Thatcher A los ochenta y siete A los ochenta y siete Años La dama de hierro Le decía Sí Histórica Líder del partido Conservador británico Y primera mujer En dirigir una potencia Occidental Al sur La primera ministra Entra En mil novecientos Setenta y nueve Y mil novecientos Noventa Su política de privatizaciones Y liberación económica Sacaron adelante A un país paralizado Se enfrentó Se enfrentó Con dureza A los sindicatos Y a la elite Británica En defensa De un capitalismo Popular Y ultraliberal Ese fue Margaret Thatcher Sí También tengo aquí María Félix Nace y muere Un ocho de abril En el dos mil dos Fallece en la ciudad De México Le decían La doña Sí En mil novecientos Setenta y tres Un ocho de abril Muere Pablo Picasso Pintor español Y tal vez El más influyente Artista del siglo veinte Muere en Francia Artista Prolífico Pintó Más de dos mil obras Que son muy apreciadas Y bien cotizadas Yo me acabo de enterar Hace Dos días Que eso de los siglos Está trazado ¿Cómo? No sé si me explico No Hice una presentación Porque estaba haciendo Presentaciones de De la conquista Y esas cosas Ajá De que Oye Es obvio Porque está Siendo que estamos En el siglo veintiuno Sí Pues no es dos mil cien Sino que es dos mil Y por eso me equivoqué En la presentación Porque era mil quinientos Si le puse siglo Siglo quince Ajá Y tiene que ser Si le hiciste No Es uno adelante ¿Uno adelante? Sí, ¿no? ¿Uno atrás? No, porque estamos En el dos mil Y es el siglo veintiuno Ah, bueno Así es como lo estamos midiendo Pero correctamente Pero correctamente sería uno atrás Sí Así es Está raro También tengo uno muy viejo En el doscientos diecisiete Ajá En Carles, Francia Un soldado asesina El emperador romano Marco Aurelio Antonio Baciano Este emperador concedió Ciudadanía romana A todos los habitantes Libres de las provincias Con el fin de acrecentar La unidad política del imperio Y elevar los ingresos fiscales ¿Qué va a volver? Entonces va atrás Y también Lo habíamos mencionado En un programa anterior Pero ya Ya fue tiempo O sea, ya se los olvidó Y que no se les pase Porque va a estar cool El planeta Marte Se dejará ver Desde este ocho de abril Al alinearse con la Tierra Y oponerse al Sol Puede ser un buen momento Para ver a Marte A simple vista Aquí Como que se contradicen Dice Puede ser un buen momento Para ver a Marte A simple vista A través de un telescopio Pues Sí, lo que pasa es que Un telescopio casero ¿Verdad? No tiene tantos poderes Como los de un observatorio Que podría ser La manera en que podamos ver Esos planetas Que están lejos de la Tierra Pero Con un A simple vista Puede ser hasta con unos ¿Cómo se llaman estos? Binoculares Un binoculares Un telescopio casero Sí lo podrías estar viendo Inclusive En un buen clima Que esté despejado Probablemente Lo puedas ver A El lado De De la Luna Ahí Sí se alcanza A ver Pero pues Con un telescopio Lo alcanzas a ver mejor ¿Verdad? Inclusive Creo que hasta rojo Lo ves Durante la mayor parte De abril De 2014 Se podrá observar El planeta rojo Desde el atardecer Hasta el amanecer Marte será el segundo Planeta más brillante Durante este mes Después de Júpiter Así es Se ven dos estrellas Cerca de la Luna Que es Marte Y Júpiter Y en estos meses Cuando se alcanzan A ver Así como Se ve como si fuera Una estrella Ya con un telescopio Pues se ve Como un planeta Mejor ¿Dónde podría conseguir Un telescopio? Puede ser una panadería No, no es cierto ¿No algún amigo De esos orates Que les gusta mucho La ciencia? Pues ¿No tienes? No Bueno Yo tampoco Ok Pero si conseguimos Una carta Te lo hacemos llegar Y Van a estar hablando A fondo De María Félix Porque Lo que Escuché muchos rumores Ah También Ahí vi un video De varias cosas Un poco locas Que Según Dicen que inventó No saben Que estuvo enamorado De enamorada De su hermano No Sí, yo leí eso también No estuvo enamorada Eh Para empezar En su casa Fueron como doce ¿No? Doce gente Sí, eran doce Y El hermano este Pablo Ella tenía especial cariño Por él Y aparte Con el carácter De María Félix Pues lo quería Y lo quería ¿Y qué? ¿Me entiendes? Se llevaba una relación Más estrecha Con su hermano Pablo Que con los demás Y su mamá Pues Pensó que a lo mejor Podría haber otra intención Incesto Se llama ese amor Y por eso deciden Mandar Entre hermanos Al hermano Al hermano lo mandan A una escuela militar Y este Pues María sigue su camino No se llevaba bien Con sus hermanas Para empezar Por la diferencia De la belleza Y por su carácter fuerte Entonces no No convivía mucho con ellos Pues sí porque decía Que todas las hermanas Eran rubias Así es Y ella Ella era la única Con el cabello escuro Exactamente Así es Este Y empezó luego Luego ya cuando agarró Formita Pues a ganar Concursos de belleza Y todo eso En Guadalajara Muy bonito Muy diferente Y de mucho carácter Desde muy chiquita A los 18 No empezó Su primera Película Sí Y le Y cuando le ofrecieron Estar en la En el cine Viendo unos aparadores Ahí en Guadalajara Le sugirieron Entrar al cine Y dijo Claro que no Yo voy a entrar al cine Cuando yo quiera Y por la puerta grande Y bueno Pues aquí está el cine Alameda No muy bien Sí no Pues se cuentan Pues son anécdotas Se cuentan La gente que vivió Cerca de ella Lo que llegó a escuchar Y lo que se Lo que se fue Recopilando En En Cintas Verdad Que hay Inclusive Hay un Una Antes de irnos Nos vamos con esto Arturo Y ahorita regresamos Contigo para Seguir con Con lo que tienes Este Pero quiero que oigan Esto Sabemos que La canción de María Bonita La La compuso Agustín Lara Para María Félix Como un regalo Un regalo Y Pues cada vez que se presentaba En algún lugar Donde había músicos Y todo eso Era de a fuerza De tocar Esa canción Pero este fue un momento Muy Muy especial Si me hacen favor De escuchar tantito Acuérdate de Acapulco De aquellas noches María Bonita María del alma Acuérdate de la playa Con tus manitas Las estrellitas Imagínate Nada más Esto es En un festival En Acapulco Entra Sabe Plácido Domingo Que es el que está cantando Que María Félix Está en la sala Plácido Domingo No sabe la letra De la canción Hace que Se la apunten En una En un papel Y atrás Del escenario Se pone de acuerdo Con los músicos Y sale Y canta esto Donde una María Félix Se levanta Imagínate Nada más Emocionada Porque pues En todos lados Se la cantaban Pero pues no Un tenor Como Plácido Domingo Y Pues con su Magnificencia De la señora Se para Y todavía Voltea al público Como No agradeciéndoles Adórenme ¿Me explico? Es su canción Que algún día Le preguntó Uno de estos Entrevistadores Podría echar mentiras Pero no tengo humor Y le dijo Que si No le aburría Cada vez que Se presentaba En algún lugar Le cantaban María Bonita Y dijo Yo ya no escucho Esa canción Lo que pasa Es que ellos Creen que me hace feliz Y si Ellos creen Que yo soy feliz Porque ellos Son felices Yo soy feliz Porque ellos Son felices Entonces Era una mujer Que quería mucho Al pueblo Que se sabía Adorada Por todo México Y lo llevó Siempre muy en alto El nombre El A México En el exterior Y eso es lo que decía Que ella Salía para poner El nombre de México Muy en alto Y así lo hizo Y lo hizo bien Muy bien Gracias Don Plácido Domingo Y si no mandas Otra cosa Mix Adelante ¿De veras? Ajá Bueno pues Ya sabes que tú Mandas Y este Perfectamente Muchísimas gracias Vamos a una pequeña pausa comercial Enseguida continuamos con La Noche Es tuya Gracias Mix De nada Bye bye Es de noche Ay ya no Vamos Estamos en La Noche Es Tuya No te vayas Estéreo noventa yuno Noventa yuno punto tres Una buena costumbre en radio Radio X H N O E FM Noventa yuno punto tres Estéreo noventa yuno Con cincuenta mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta yuno Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas Noventa yuno punto tres Estéreo noventa yuno Nuevo Laredo Tamaulipas Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo noventa yuno Una buena costumbre en radio Cuando hay un desastre Cada moneda cuenta Tu ayuda continúa dando vida al trabajo que hace la Cruz Roja Mexicana Colecta Nacional dos mil catorce Es natural que con el tiempo los billetes se deterioren Un billete conserva su valor si está sucio, manchado o deslavado Si está incompleto Y tienes más de la mitad O si se te rompe Y lo unes con cinta transparente Pero tu billete ya no valdrá si unes dos o más pedazos de diferentes billetes rotos O si lo pegas con cintas adhesivas de color Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten Y en su caso, te lo cambien Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes Fíjate bien, es tu dinero Banco de México Estéreo noventa yuno presenta Maravillas de la Historia De Tenoch a la Fecha Con Enrique Chapa Mejorada En esta edición nos maravillamos con la historia de Ignacio de la Torre y Mier José Ignacio, Mariano, Santiago, Joaquín, Francisco de la Torre y Mier Dicen los historiadores que conoció a Zapata en 1906 En la hacienda de San Carlos Borromeo Y quedó flechado Un par de años más tarde Torre y Mier consiguió que su suegro liberara a Zapata De su incorporación forzada al noveno regimiento Como condenado por su rebeldía anterior Después de lo cual Se fue a vivir como el caballerizo consentido de Torre y Mier En la mansión de este en la Avenida Reforma En su diario La esposa de Ignacio Hija preferida de Don Porfirio Amada Díaz Relata así los sucesos Nacho fue a ver a papá Para pedirle la libertad de Emiliano Prometiendo que él vigilaría de Zapata Ya no se mentirá en la política Esto no impidió que pasando unos meses Emiliano se marchara de esa casa Para lanzar el plan de Ayala Me despido con un pensamiento de Quique y Manny Jamás espere mucho De los que prometen demasiado Estas son las maravillas de la historia Con Enrique Chapa Mejorada Sintonícenos de lunes a viernes A esta misma hora Solo aquí En Estéreo 91 Una buena costumbre en nuestra historia Y Radio Fórmula Nuevo Laredo ¿No puedes dormir? Aprovecha La noche es tuya Acompáñanos Doña Petula Clark Downtown Estamos en el centro de Laredo, Texas Transmitiendo para ustedes Desde el estudio de www.arcanaza.com En el Río Grande Plaza Hotel Piso 14 Para Estéreo 91 Y para todo el mundo Muchísimas gracias por estar con nosotros Estamos en la noche es tuya Y estamos hablando de la doña María Félix Y antes de que nos platiques Pilar Tienes ahí algo acerca de un collar muy curioso Pero déjame y le platicamos a la gente Que anda escuchándonos en la calle En su radio Si están por acá Por Laredo, Texas Fíjate que hay gente Pasándonos el dato Claudita Zamora Muchas gracias Sonia Rubén Rodríguez Gracias también Para la raza que anda ahorita en la calle Ya ven cómo está el precio de la gasolina Arránquense para San Darío Y Washington Está a 3.32 Y en una forma muy elegante Dice Déjense venir También nos comenta Sonia Rubén Rodríguez Que en Exxon de Saunders Y Arkansas Está a 3.29 Así es que ahí está 3.32 Y 3.29 Pues como quiera que sea Se ahorran ahí unos centavitos Y si llegan en esas camionetonas Que les caben como pipa y media Pues ahí sí Ya ven el beneficio Muy bien Pilar ¿Qué tienes de ese famoso Collar? Collar Bueno yo tengo aquí la historia De la relación De cómo se conocieron Obviamente María Félix Y Jorge Negrete Dice María Félix Y Jorge Negrete Se habían conocido Varios años antes de enamorarse María detestó inmediatamente La galantería ganadora de Jorge Pero esa ira tempestuosa Escondió una pasión Que los arrollara más tarde María Félix Fue una de las actrices mexicanas Más reconocida mundialmente Por su belleza Y fuerte temperamento Y Jorge Negrete Un cantante Y actor De la época de oro Del cine mexicano Empezaron con el pie izquierdo El rodaje De El Peñón de las Ánimas En 1942 Ya que el actor Quería el protagónico femenino Para su novia De ese momento Gloria Marín Lo obtuvo La Félix Y la antipatía O el deseo disfrazado Condujo a un enfrentamiento Directo entre ambos Esta no era Sin embargo La primera vez Que se veían Y se enfrentaban Su antipatía Venía desde tiempo atrás Cuando Félix Era una muy joven Recién casada En Guadalajara Fue por casualidad A ver la filmación De la película Caminos de ayer Y el actor Reparó en ella Que lo miraba Desde primera fila Mientras rodaba una escena Cuando terminó la misma Negrete se acercó A la muchacha Para ofrecerle Hacer películas Por su belleza Ella respondió Diciendo que estaba casada Y él le dijo Que no le importaba Que no era celosa Yo no quiero trabajar En el cine Y menos si hay tipos Tan majaderos Como usted Así zanjó el tema La futura actriz Que no solo Trabajaría en el cine Con tipos tan majaderos Como Negrete Sino que se casó Con él Para que llegara Ese momento Tuvieron que pasar años María Félix Estaba en Argentina Comprometida Con el actor Carlos Thompson Pero Algo sucedió Y la actriz Huyó de la boda Como la Dice que como La protagonista De Rona White Yo ya no se quiso casar Volvió a México Y ahí le esperaban Al pie del avión Diez mil personas Para recibirla Después de cuatro años De ausencia Un hombre llegó A entregarle Un ramo de rosas El actor Crocs Alvarado Que entonces Era colaborador De Negrete En La Anda Las flores Eran de parte De Negrete Que no había podido Ir personalmente A recibirla Dice Jorge Que está muy feliz De que no te hayas casado Con el argentino Le dijo Poco después Se reencontraron En un cóctel De bienvenida En honor a la Félix Y a partir de ahí Se empezaron a enamorar Se dice que María Félix Tenía loco De amor a Negrete Y le pedía canciones En todas partes La boda Fue enorme Y multitudinaria Con más de Cuatrocientos invitados Ochenta fotógrafos Y setenta periodistas Que transmitieron La boda Por radio A toda Latinoamérica El regalo De bodas De Jorge Negrete Fue un espléndido Collar de esmeraldas Que más adelante Provocaría un escándalo El matrimonio Duraría muy poco Porque el mito mexicano Estaba ya muy enfermo Dentro de casa La pareja era muy diferente Negrete era sencillo Pacífico Tierno Aunque apasionado En la alcoba Siempre y cuando Se guardara silencio A la hora de la intimidad Como asegura la actriz En su biografía Para él Era indispensable Guardar silencio Con él aprendí Que no se debe decir Nada en la alcoba Porque en ese momento De inspiración Y confianza Las palabras Están de sobra Y cualquier indiscreción Puede ser usada Más tarde Contra el amante Que se fue de la lengua Vivían en la finca De Capio Tato Que gozaba De 14.500 metros cuadrados De jardín Y 600 árboles frutales Además de árboles María coleccionaba Perros callejeros Y serpientes De cascabel En el jardín Tenía 80 Que le había ido mandando Diego Rivera Desde Oaxaca Mientras disfrutaban De ese entorno increíble La hepatitis de Negrete Degeneró en cirrosis Lo curioso es Que jamás había tomado Una copa de alcohol Su hepatitis era viral Y murió poco después Murió el 6 de diciembre De 1953 El entierro de Negrete Fue tan espectacular Como su boda Con María Hubo duelo nacional Según la Félix El más hermoso recuerdo Que Negrete le dejó Fue su dedicación En el libreto Del Peñón de las Ánimas Para reparar Su antigua ofensa Sin embargo También le había dejado El collar Que le regaló El día de su boda David Negrete Hermano del difunto Pidió que María Félix Devolviera el collar De Esmeraldas Porque Jorge No lo había pagado Y María Lo que decidió Fue pagar por el collar Y seguir usando Eso era lo que comentaba Y mira Pilar Te digo Tú vienes muy ad hoc Con ese Y mira ese es el Ya te dije Hazme la buena Son verdecitos Pero mira nada más Bisutería No digas eso O sea Bisutería ¿Qué te parece? Muy ad hoc Y digo Y se cuentan Ya sabes ¿Verdad? Muchísimas otras cosas Más de que Era muy extravagante O sea Imponía Fuera de serie Muy fuerte El Este famoso Collar Tenía un valor De trescientos mil pesos A ella Por estar peleándolo Y saliste con la suya De quedarse con él Le salió como en un millón Y pico de pesos Y lo que hizo al final Fue Hacer una ¿Cómo se llaman estos? Fideicomiso Ajá Para la Una de las hijas Una hija De Jorge Negrete De otro matrimonio Este Pero no a los demás familiares No a David Negrete El hermano de De No porque realmente Con él era con el que Tenía en que ha hablado El pleito Era quien reclamaba el collar Y nunca les perdonó Que un día en el aeropuerto La detuvieron Porque estaba reportado El El collar Como que estaba Mal habido Este Pagó La fianza Para salir Y pues Imagínate la ofensa Para una personalidad De este calibre O sea Me vienes a hacer Les fue como en feria Final Finalmente Dice que Desbarató Ese collar Y hizo otras Otras joyas Que se cree que son estas Famosas Joyas de Cartier En esas esmeraldas Y unos Diamantes Imagínate Nada más Entonces Cuatro décadas Más tarde Fue cuando Este Engarzó Esas esmeraldas Y con otros Otros Este Diamantes En un famoso Coyar de Cartier Formado por Quinientos 225 gramos De oro 1060 Esmeraldas Cacuchón Y 1023 Diamantes Amarillos Que lástima Oye pero obviamente Entonces lo que te están planteando Es que ellos llevaron un buen matrimonio O sea Obviamente fue porque falleció Jorge Negrete No como en la ocasión anterior Que había habido divorces Si no No Y creo que lo sufrió bastante Este Les duró muy Muy poquito Pero pues la forma en como empezaron Pues fue De veras muy Pues historia para contar Empezar de malas Y terminar así de bien Está muy interesante Y los dos Con Con mucho carácter Así es de que Este Debió de haber sido muy interesante Arturo podemos escuchar un poquito De las frases De Inolvidables De María Félix Claro Escuchemos esto Un día salimos de vaccine Alex y yo Y una amiga de De Alex Que me tenía envidia Por supuesto Y yo en ese momento Estaba mucho más joven Y usaba alhajas Más vistosas Yo por la verdad Tengo miedo De usar cosas Pero antes me ponía Me ponía muchos libros Y la señora esta Cuando me vio Me dijo María No le da usted miedo Ponerse Perlas Las perlas Dan lágrimas Le dije Si cuando son falsas Como las suyas Porque las perlas buenas Me dan un placer En la movida Con Verónica Castro Un programa El mejor programa Que he visto yo Que duró cuatro horas Y pico Es la mejor entrevistadora De México No sé si de otros países Porque no los conozco Y no hablo otros idiomas Más que seis Y No he tenido chance De ver televisión En esos idiomas Y una lengua muerta La única lengua Que no domino Es la de mi suegro No, no es cierto Muy bien Este, sí Uno de los mejores programas Que me tocó ver Por esa libertad Que le dieron a Verónica Castro Decir hasta donde tope Inclusive en esas entrevistas Participó don Jacobo Sabludowsky Creo que este Rocha El que le decía El cotorrito costarricense Preguntas increíbles Que contestaba sagazmente La doña No se esperaba Y pues todo lo que decía Iba con toda la intención De dejar una marca Ahí Permanente Cuando una periodista Le preguntó Por su edad Y dijo Mira Niña Yo me he dedicado A vivir mi vida Y no he tenido tiempo De contarla O sea Con eso tengo Una mujer sin edad No, no El tiempo No tenía nada que ver Y cosas que le preguntaban Y al momento Contestaba Fuera quien fuera Por eso Veías un Jacobo Sabludowsky Entrevistándola Y se veían a la par Cuando Jacobo Sabludowsky Había Entrevistado A Cheques Árabes A presidentes De repúblicas A Reyes Gente muy preparada Poetas Escritores Científicos Una persona muy preparada Jacobo Sabludowsky Y cuando hace la entrevista Con Con María Félix Y bueno Pues se puede decir Que no era la rama De De don Jacobo Lo que es El espectáculo Pero pues María Félix Es Es historia No es No era una mujer Común y corriente Del Del espectáculo Una diva Una emblema Un Un Lo 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 que se puede Poder mandar A cualquier parte del mundo Y que represente a México Con mucha dignidad Y lo dijeron en En Francia La La mujer más hermosa Del mundo Y creo que no estaban equivocados Dice don Mario Conde Que se acuerda también Que Juan Gabriel Le compuso una canción A María Félix Sí Creo que era María María Creo Este Y eso si no se cayó Don Este Juan Gabriel Muy bien Tienes algo Arturo Te quedó algo En las efemérides No Muy bien Entonces No es cierto Pero que te parece La vida de esta gran Me parece muy interesante Y como quiera Hay un chorro De cosas más Yo estaba viendo Una entrevista No me acuerdo el nombre De la entrevista Pero era un señor gordo Pero el punto es que estaba ahí Era un señor gordo No era yo Estaba ahí Le estaban preguntando Le estaban preguntando De todo Y también vi de Vi de todas las cosas De que se decían de ella También que una vez Si no me equivoco Ya casi a finales También hablaron de que Ella Se llevaba O no se llevaba O sea que eran amigas Así muy íntimas Y todo con Frida Kahlo Y también También algo de Algo de un hotel Que se murió alguien Que por eso se fue A no sé dónde Al extranjero No, eso no supe Aquí hay algo Que escribió Don Enrique Krauss Que es el que Se ha encargado De hacer las semblanzas De muchos Personajes importantes Decía Y esto lo Lo publicaron En la revista Letras Libres El primer amor De María Fue su hermano Pablo Sus familiares Al percatarse De la situación Enviaron a Pablo A un colegio militar Y él moriría joven El perfume Del incesto No lo tiene Otro amor Dijo el actriz Según el relato De Krauss Que te parece Y el primer matrimonio Fue con Enrique Álvarez a la torre Con él tuvo Su único hijo Enrique Enrique Álvarez Félix Este falleció Cuando En 1996 Cuando la La diva Tenía 82 años Y significó Uno de los momentos Más dolorosos De su vida Antes La muerte Le había quitado A otro amor El de Jorge Negrete Arturo Ya tenemos en línea Nuestro amiguito Toño Sarabia Ah que gusto Tan enorme Don Antonio ¿Cómo está usted? Pues hombre Este Un poco apenado Porque creo que anoche Se me cruzó el prosa Con el tepache Hombre Yo no sé Yo no sé Yo no sé qué dije Cómo lo dije ¿Por qué lo dije? Creo que hasta me dicen Que toqué 17 instrumentos musicales Al aire Yo no toco ni el timbre ¿Qué me pasó? Por favor Corran un velo Piadoso de olvido Y de amnesia Sobre la intervención De ayer Claro que no Excelente Fabuloso de veras ¿Cómo están? Muy bien Y me reportó Un poquitín tarde Porque yo pensaba En esta ocasión especial Reportarme más temprano Pero voy entrando De la Casa de la Cultura Donde Exhibimos enamorada Y había Hubo gentecita Y con la colaboración Del director municipal De cultura Alfredo Arcus Y de Ramberto Salinas Pues ahí hicimos Una Un panel Divertido De anécdotas De vivencias De recuerdos Y creo que salió bonito Y anunció Ahí Arcus Que viene un evento En honor de la doña Muy importante Pero que es como Una sorpresa Que nos lo tiene reservado Yo le torcí el brazo Hasta que me cansé Y nunca me dijo De qué se trata Pues quién sabe Tiene miedo De que lo diga al aire En la noche es tuya Mira vamos a decir Cualquier cosa Total un rumor Ya sabes que es bien peligroso Entonces vamos a decir Que va a traer de nuevo A la doña Con Agustincito Lara Al piano ¿Con la ayuda de una medium O qué? No pues si yo traje A Pedro Infante Que Ramberto no vaya a traer A la doña Oye Ramberto Salinas Que gusto saber de él Yo con su papá Tuve una historia Muy buena ahí en Televisa Que es el programa De música maestro Ándale ¿Te acuerdas Pilar? Muy agradable el señor De veras una experiencia Muy agradable Oye Pilar tu mamá Fue periodista mucho tiempo ¿Verdad? No Leía el periódico mucho tiempo Pero no No escribió nunca ¿No? No La mamá de Pilar no Hermosa mujer Pero entonces coincide el nombre ¿Debe de? ¿Con quién? De Pilar No La mamá de Pilar no se llama Pilar Ah ok Se llama Margarita Ah ok Entonces conozco otra Pilar Echavarría ¿De veras? Sí, sí ¿Es periodista? Sí Y su hijo Uno de sus hijos Estuvo casado con Lupita Benavides ¿Uno de sus hijos? Sí Ah ok Ok Sí ya sé Sí ya sé cuáles chavarrías Ah ok Han ocho Han ocho bolas El hijo de ese Este Juan Chavarría El dentista Sí, sí Sí Entonces ¿Cómo me esperan que hable de María Félix Y todo se me enreda? La voy a confundir con la tigresa No 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 Me lo digas Me encontré Un video nefasto De de la tigresa Este peleándose con el tícher Que bárbaro ¿Cómo permitíamos eso nosotros? ¿Pero con quién se peleaba? Con el tícher ¿Y ese quién es? No, ¿sabes quién es el tícher? López Doriga López Doriga Ah, mira Es el maestro de la noticia Ah, hijos Del huerto Oye, no, pero digo Ahí sí se vio grande el tícher Ya comparado así con Con la tigresa Digo, qué ganas de hacer Hablar a gente que no tiene Nada que hacer con un micrófono Y luego ponerla de senadora Pues fíjate que ella Escribió muchos años Una columna en la revista Interview Que fue una revista Muy Medio escandalosa Ajá Pero había la sospecha De que alguien Le ayudaba ¿Verdad? A mí lo que me molestaba De la tigresa Se me hizo una persona De repente muy divertida Hizo algo En una ocasión Amigos, radioescuchas Y disculpen que no saludé a nadie Cuando empecé Porque Quién sabe que Sigo con el rebote La resaca La tigresa Como no la premiaba nadie Ni su abuelita Un día fue a una tienda de trofeos Compró como una docena Hizo una gran fiesta Y le dijo a su amigo fulano Tú me vas a dar el de mejor actriz Tú me vas a dar el de mejor cantante Tú el de mujer más elegante Y se la pasó muy chévere Muy cotorro Y se cotorreó Y se pitorreó a los premios Que a veces los premios No son muy correctos Ni muy justos Me pareció un alarde Medio publicitario Pero medio divertido Como el que hizo Susana Alexander Cuando hizo su fiesta De 15 años A los 45 ¿Se acuerdan? Sí Pero Susana Este Es muy talentosa No, no, no Excelente Lo que debía hacer la tigresa Si tuviera tantita vergüenza Es devolver Las cosas que Porque ella decía Que era una defensora del pueblo Y que no sé qué Y que los oprimidos Y que los indígenas De allá de su tierra De... ¿De dónde es ella? Chapa De chapas Pero tiene su... Acuérdate cuando le invitaba a Jacobo Invitaba a Jacobo a cenar Y le decía a Jacobo Oiga Irma Pero si me vas a dar de cenar En la famosa vajilla de oro Y decía ella Sí, Jacobo Taquitos Pero en la vajilla de oro Y tenía un altar barroco Que se había volado Ya sordas de una iglesia Y se lo había puesto ahí en su casa Cosa... Pues cómo quieres andar de defensora del pueblo Si algún tiempo estás con ese tipo de tranzas Oye, pero ¿Qué han dicho de la doña? Porque me perdí la primera hora Casi nada Lo más sencillo Que conoce todo mundo Estábamos ya con lo del famoso collar El último collar ¿El del perro o el de las esmeraldas? El de las esmeraldas Que por cierto trae una copia aquí Pilar Ya le dije que me la haga buena Oye, el de la doña era una hilera de esmeraldas Pilar trae tres hileras No, ahorita va a tener que salir aquí con guardias de seguridad Yo creo que sí Fíjate que ahora que hablaban de Jorge Me decía Paco Cortés El de Locutor El de la XBK Que en alguna ocasión en los años 40 Ya había pasado el peñón de las ánimas Y todo aquello de la primera película con María y Jorge Vinieron actual contratados a San Antonio En una caravana artística Y que Paco iba a ser el maestro de ceremonias Y que le tocaba manejar el automóvil Para ir de Nuevo Laredo a San Antonio Y que fue un pelearse de María y Jorge Todo el dichoso camino Así que pues bueno Tú sabes que pareja que se agarra de la greña Que van encaminados al altar mínimo Sí, cómo no Pues ahí hay cariño Hay energía Hay cosas buenas Los famosos amores apaches, ¿no? Pues yo creo que sí Claro Fíjate que es interesante saber Que, amigos radioescuchas Que cuando se hizo Así como en Estados Unidos Se hizo una gran encuesta Entre el público Entre críticos, periodistas En fin Para ver cuáles serán Los tres ídolos más grandes En el medio de la farándula Y del espectáculo A ver, ¿cuáles creen que son En Estados Unidos? En Estados Unidos Marilyn Monroe Esa es la número tres Esa es la número tres Eh... ¿Número dos? Está... No, ya no hay mujeres Esa es la única Ah, ¿no? No Elvis Elvis es el número dos, claro Bingo ¿Y el uno? ¿Quién será? Frank Sinatra No ¿No? No Ah, caray Vete más fuerte Más importante Crosby No, por ahí va Mundo de la música Pero no son ellos Este... No, hombre Que no sea Michael Jackson Por favor No Los Beatles De veras Pero no son americanos No le hace Pero son los ídolos De veras Sí, sí, sí Y acá en México A ver quién Primer Tercer lugar Eh... María Callas En México Digo... Este... Pedro Infante Es el número uno, claro Jorge Negrete No 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 era tan popular Era medio... No era tan popular María, por supuesto María En el segundo y en el tercero Este... Más o menos empatados Debe de ser... ¿Para García? No ¿Cómo se llama este? El... El... No, no, no Con mi ídolo Por favor No me lo discriminen Don Germán Valdez Tintán Ah... Ese debería ser el número uno Pues yo creo que sí No, no A Pedrito no lo toques No Él era mi cuatacho Fíjense que yo creo que yo estaba Yo creo que yo estaba en la incubadora Bueno, no tanto En Torreón Cuando pasó vestido de tránsito En una... En una caravana En una plataforma de traer Es... No, no La... La sencillez A veces la sencillez funciona A un artista A su favor Y a veces en contra Si Pedro hubiera sido El estilo de María No hubiera sido el ídolo que fue Y si María hubiera sido Demasiado accesible Demasiado sencilla Demasiado cotidiana Pues tampoco Claro Fíjate Otras artistas importantes De otros países ¿Qué pasó con Brigitte Bardot? La número uno Un tiempo en Francia Se retiró Renegó del cine Dice que todo lo que filmó Lo podían tirar a la basura Excepto una que se llamó La verdad Y a qué se dedica A la protección de los animales Y las mascotas La número uno Defensora No nada más en Francia De lo de las pieles ¿Verdad? Sí, sí Sofía Loren Pues enviudó Sus dos hijos Sin escándalos Su fortuna Muy sólida Vive en Suiza En España Pues murió Sara Montiel Que era como la grande Pero Nosotros tuvimos La suerte de que María Hasta los 88 Todavía salía Y la retrataban Y daban entrevistas Y No se escondió Ni se dedicó A hacer películas de horror Como algunas de las actrices Norteamericanas Que Betty Davis Y Joan Las hacían Asesinas seriales Y suegras retorcidas Y cosas así Ella defendió Un personaje ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. Una mujer de un temperamento y un talento enorme y muy aguerrida, aceptó firmar con la doña, pero en una de las firmaciones la doña tuvo alguno de sus característicos desplantes y Katy, yo creo que haciendo de tripas corazón, la puso en su lugar, no se dejó, y Pedro Almendárez la tomó del brazo así, la llevó a un ladito muy medio calladito y le dijo, Katy, bravo, bravo, si la vuelves a poner en su lugar, yo te regalo una caja de champán. Sí, dijo, no cualquiera. Pero ahora sí, pregúntame o dime tú algo, porque no quiero que sea un monólogo esto, quiero que sea una charla. No, hombre, qué bárbaro, después de que tenemos la oportunidad de escucharte, ¿tú qué sabes? Nosotros ya sabes que somos le líneas, pero hubo muchas cosas que estuvimos viendo, a mí me llama mucho la atención lo que hizo con las pinturas de Diego Rivera. ¿Qué hizo, la que le vendió Juan Gabriel? No, la que le pintó Diego Rivera a fuerza, porque decía María que él estaba enamorado de ella, y la pintó como él quiso, desnuda. Pero no está desnuda, está cubierta por un traje como medio transparente, como de encaje. No es ese, este es el que dice ella, que tenía colgado ahí en la sala de su casa, y que pasaba, creo que era Enrique, y que le decía que en algún momento de un chispazo que tuviera de amor por él, le iba a bajar ese cuadro de ahí, porque nunca le gustó. Ah, mira, ese cuadro yo no sabía. Y dice que había un albañil en su casa haciendo varias cosas, y le pidió que le pusiera un velo ahí blanco, y lo pintó, pero con pintura de pared, ese, ver él, o sea... Pues a Diego Rivera, yo creo que casi la demanda, aunque ponía el cuadro de ella. Un año, un año le dejó de hablar, porque le pidió ese cuadro para hacer una exposición en Bellas Artes. Todo pintorragiado ya. No, 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 no se lo prestó. Pues no. Y le dijo hasta de lo que se iba a morir, y nunca le pudo decir que se iba a morir de dormida en su cama, este, le deseó otro tipo de muerte. Válgame. Pero ellos sí se reconciliaron. Sí, un año, después de un año. Pero te acuerdas, el piropo, uno de los piropos más grandes que recibió María fue de Diego Rivera, que le dijo, María, yo era ateo, pero ya no lo soy, tú eres mi diosa. Yo... Pégate. Sí, no, 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 y dijo en una entrevista María, dijo, yo, a mí no me gusta cómo pinta Diego, si no, imagínate cuántos Rivera tuviera yo. Vámonos. Cállate. Y estuvieron a punto de tener ahí un homenaje a Troyes con Frida y Diego, porque Frida estaba consciente del apasionamiento y enamoramiento que tenía Diego por María, pero María, cuando le gustaba, decía que le llamaba el sapo, el gran sapo. Pero bueno, ese es un ejemplo de algunos de los artistas que rodearon a María y de los que ella supo sacar un provecho para formarse, para estudiar, para saber. Fíjate, fíjense, más bien, lo que dice, es muy breve, el gran Carlos Monsiváis, sobre lo que son los, los, las estrellas, los artistas, esto es muy breve. ¿Te los puedo leer? Claro. Mira, dice lo siguiente, una moda de ahora es utilizar el estrellismo, el star system, la crítica tiene sus razones y las estrellas tienen sus defensas. Pero si queremos ser justos es necesario reconocer lo que las estrellas le han entregado al panorama mexicano, símbolos, rostros inolvidables, puntos de identificación, conductas accesibles e inaccesibles, voces memorables, referencias compartidas. Entonces, tómenlas o déjenlas, las estrellas de todas maneras se quedan, cambiará su signo, se modificará su función, pero siempre representarán una parte importante de los sueños, las realidades. Y por qué no decirlo, las pesadillas del espectador. Qué hermoso, ¿no? Cómo no. Pero a ver, Arturo y compañeros en el estudio, en ambos estudios, ¿por qué los ídolos, cuáles son los ídolos hoy en día? No, no hay. No, no, sí hay, pero ¿quiénes son? ¿A qué se dedican? Al estrellismo. Pero ¿qué, qué, qué? ¿La mayoría música? La música. Sí, bien, la música pop. Los cantantes, los cantantes desplazados a los actores. ¿Y quiénes más? Los deportistas. Sí. Los deportistas, fíjate, ¿cómo se llama el brasileño ese que ya le quieren poner, cambiar el nombre a Brasil? Ah, caray. O es portugués, creo, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama? Rinaldo, Romualdo, ¿cómo? Ronaldo. ¿Ronaldo? Ronaldo. Ese, y Pelé, y el brasileño Maradona, y el otro de Nadal del tenis, y el quién sabe qué, no sé qué. Los deportistas y los cantantes son nuestros ídolos actuales. Pero ¿por qué eran nuestros ídolos estas gentes en Estados Unidos? ¿Por qué Clark Gable y Greta Garbo y Marilyn Monroe y toda esa gente, James Dean y todos es Marlon Brando? ¿Por qué? ¿Por qué? Era lo que estaba de entretenimiento al alcance de todo el mundo, no había el alcance para los deportes. Pero era porque también tenían una gran carrera, histrionista. Ah, bueno, también eran grandes. Pero fíjese, fíjese también. Sales en todos los eventos. La mayoría de las personas ahorita quieren llamar a la televisión en lugar de hacer algo. Ajá. O sea, ¿algo importante con sus carreras? ¿La mayoría de las notas son referentes a su vida personal? La televisión ha empequeñecido a los actores. El cine los engrandece. Y los veíamos en blanco y negro, y los veíamos en la oscuridad maravillosa de la sala. Y eran como los semidioses del Olimpo cinematográfico. Soñaban con ellos. Acuérdense que cuando se muere Pedro Infante hay hasta suicidios. Y cuando se muere James Dean se convierte en leyenda. Y cuando se muere Marilyn empieza la mujer más escrita a lo largo de la historia del espectáculo de Estados Unidos. Todo tipo de hipótesis y versiones y biografías y películas y cosas. Eran bigger than life. No, y aparte se le seguía un glamour después. Aunque no estuvieran en las películas, a donde quiera que los movían, se movían con un glamour. No, ahora también te venden panty medias en la televisión y vienen en la obra de gira. Y los ves a lo mejor en el súper. Y ya se hacen... Algo se gana y algo se pierde. Pero ya se hacen próximos. Ya se hacen accesibles. Ya se hacen como el vecino de al lado. Ya no son inaccesibles. Ya no los reverenciamos. Fíjate. Pero también, cuidado. El que ya no los idolatremos, a veces también no quiere decir que no los queramos destruir. ¿Se acuerdan, por supuesto, de Michael J. Fox? ¿Sí? ¿De...? ¿De las series de televisión norteamericana? ¿De Back to the Future? Back to the Future, sí. Ándale. Estaba él de invitado hace algunos años, creo que con David Letterman. Ajá. Y le dice, oye, Michael, ¿y por qué ese afán del público, del pelamarillismo con relación a los famosos? ¿Por qué el morro? ¿Por qué el sensacionalismo? ¿Por qué quieren ver lo malo de todo el mundo? O que si se drogan, que si son muy promiscuos o que han estado en la cárcel o no sé qué. Y dicen, mira, mira, David. Pon tú que tú eres un ciudadano promedio. Eres un hombre o una mujer que no está felizmente casado. Que tiene un trabajo que no le gusta. Que tiene problemas de salud. Que está endeudado en sus tarjetas de crédito. Está fregado. Y dice, tú, artista, tienes la fama, la juventud, la belleza, la fortuna. Ah, tú todo lo bueno y yo todo lo malo. Claro que no. Vamos a escupirte, vamos a tumbarte del pedestal, vamos a escarbarte a ver qué te encontramos. Fíjate, en lugar de enorgullecernos de los ídolos y de reverenciarlos, aunque sea sin idolatría, los queremos destruir. O sea, yo veo esa revista fama que a veces, yo no la leo, pero el otro día vi un reportaje sobre Cuarón y la compré. Oye, te da vergüenza de las cosas que lees. El afán de sacarle a la gente la agarra de una forma verdaderamente sucia. Pero bueno. Si me permites, Toño, ¿nos podemos ir a una pequeña pausa comercial? ¿Puedo echarme una ligera siesta? No, no. Tantitito. Claro, claro. Si te es suficiente de dos minutos. Bueno, chicos, vamos a una pequeña pausa comercial. Enseguida continuamos con la noche. Es tuya. Gracias, Nick. Regresamos. Bye, bye. Bye. Estamos en La Noche Es Tuya. No te vayas. Estéreo noventa y uno. Noventa y uno punto tres. Una buena costumbre en radio. Radio. X H N O E. FM. Noventa y uno punto tres. Estéreo noventa y uno. Con cincuenta mil watts de potencia. Desde el venusiano Carranza número tres mil ciento cincuenta y uno. Polonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Noventa y uno punto tres. Estéreo noventa y uno. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo noventa y uno. Una buena costumbre en radio. ¿Eres el dueño? Sí, para servirle. ¿Sabes que tu negocio puede crecer más si lo formalizas? ¿Para qué? Yo estoy bien. ¿Y si sufres un accidente y no pudieras trabajar? ¿Y tu familia? El Gobierno de la República, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha creado un programa para impulsar el empleo formal. Ganas tú, gana tu empresa y gana México. Infórmate en sps.gov.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Los senadores de la República aprobamos la reforma política, la cual fortalece a las procuradurías de justicia para que se persigan los delitos con mayor eficacia y los mexicanos vivamos más seguros. Ahora estamos trabajando, analizando puntos de vista y escuchando a los expertos para concretar las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino, mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Arráncate con la serenata. Princesa, mis amores, es doña Gaby, es mi querer. Princesa, mis amores. Ya vámonos, no va a salir. Si te cambias de casa, avísale a tus conocidos, pero sobre todo al IFE, para que mantengas tu credencial para votar actualizada. Acude a cualquier módulo o haz una cita en IFE.RG.MX o IFETEL. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya. Con don Agustincito Lara regresamos. Estamos tocando el tema de la doña y estamos platicando con el señor Antonio Sarabi. Adelante, don Antonio. Sí sabes que le dio un balazo a Agustina María. Sé que le disparó, pero no supe si le pegó. No, 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 no le pegó. Cuentan que ella le estaban poniendo unas trenzas postizas o quién sabe qué cosa y se le cayó la trenza, se agachó y le dio al espejo del tocador. Pero sí, era medio... O sea, era con intención de herirla. Pues, o de asustarla. No, no, ya ves que dicen que Silvia Pinal en su libro que está por salida también habla que Enrique Guzmán fue medio balaseador. Usted tiene todavía la cabecera de la cama con los casquillos incrustados. Vaya un recuerdo, ¿verdad? Lo que sí leí yo es que obviamente terminaron su matrimonio, Agustín Lara y la doña, por los celos excesivos de... De don Agustín. Sí. Con justificada razón, digo. Me imagino que los pleitos... No, no, no. Don Agustín, sí, no era feo, era difícil de ver. Este, y casado con la mujer más hermosa del mundo, por eso uno no debe de perder las esperanzas, ¿me entiendes? Por algo, pero oye, uno feo, sin saber componer nada, ¿no? Yo te desafino unas maracas, o sea, ¿cómo le hacen? Oye, pero cuando le preguntaron de sus maridos cuál había sido el mejor amante, dijo que Agustín. Pues te digo. Ándale. Y cuando iba a los toros, iban mucho a los toros, se sentaban en solpas para tener ahí, estar entre el pueblo. Y como era muy flaquito Agustín, le gritaban a María, María, te trajiste el paraguas. Porque era muy flaquito. Y en alguna ocasión que habían, ya habían, cada quien tomado su rumbo, los contrataron muy bien pagados para hacer unos recitales en cabaretos, cosas de esas. Y María, que ya no se dejaba de nadie, empezó aquel con lo de acuérdate de Acapulco, y volteaba y lo interrumpía. Pues te acordarás tú, Agustín, porque lo que yo no me acuerdo de nada, pero absolutamente de nada. Pues lo ponen en su lugar. Pues sí. Tú, si se hiciera un museo de Arcanaza, ¿qué pondrías en el museo? Pues una foto mía, porque ya estoy, ya califico yo como clásico. ¿Qué más? El comienzo de Arcanaza, el primer evento. El primer micrófono que se usó, el primer partido de fútbol que se transmitió. Lo primero de todo. Fíjate que me parece muy válido. Siente uno que es una lástima. ¿Qué María, que era una persona que cuidaba tanto su imagen y construyó un personaje, porque su mejor personaje fue ella misma, no haya dejado un fideicomiso, algo, ahorita mencionaste un fideicomiso para la hija de Jorge Negrete, Diana, porque mira sus cuadros, sus premios, sus trajes, sus cosas, acabaron desbalagadas por donde quiera, subastándose a Nueva York, en algún coleccionista. En cambio, si ella se organiza, vende la casa de Cuernavaca, o pone algún parte de su dinero en un fideicomiso, como te digo, en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes, o con la culta, pues hacen el Museo María Félix, que sería parte del patrimonio cultural del país, y muy interesante para el visitante a la Ciudad de México, como lo que hizo Diego Rivera con el Anahuacali, como lo que hizo Rufino Tamayo, como han hecho algunas gentes, ¿verdad?, que en la música, o en el cine, o en lo que sea, han cuidado que la posteridad vea, conozca su legado de alguna manera. Las películas ahí están, y esas sí son para siempre, pero lo demás, pues se perdió. Pero hay un club de fans que hicieron ahí algo, pues más o menos parecido, claro, no es con la seriedad que se debe de tener algo así, un museo abierto al público, y que esté protegido por el INEA y todo eso, pero se han dado a la tarea de recolectar lo más que puedan, porque pues imagínate donde se les ocurra... Hay cosas muy caras. Muy caras, pero han podido recoger esas joyas de bisutería fina que usó María en las películas, varios cuadros, varias cosas que no se vendieron en Christie. ¿Y eso cómo lo sabes? ¿Dónde salió? ¿En internet? Está en internet, y es una nota de, no me lo vas a creer, de una página de Perú. Ah, mira. Y hay una entrevista que le hacen al fan, este, discúlpame, no le puse atención al nombre de la persona, y está mostrando varias cosas que logró coleccionar, y entre ellos tiene el librillo de Christie, donde están todo, todo lo que, lo que se subastó, muebles, cuadros, pinturas, inclusive dice que todo está malbaratado, y la persona que, que se quedó con todo esto, inclusive con el famoso collar maldito, fue el que la cuidó hasta el último, que parece ser que fue la pareja sentimental del hijo de María Félix. Vaya pues, porque hasta alegaban que él le había hecho brujería, y que la habían matado, ya ves que, que lamentable que un personajazo como ella, tenga que ser su, su cuerpo, pasar por la, ese tipo de, la inhumación, sí hombre, que porque la familia alegaba que había habido ahí envenenamiento, y una huella de cosas retorcidas, pues bueno. Y si no, no, no le, eh, comprobaron absolutamente nada, y finalmente pues, él se quedó con, con todo esto. ¿Cuál película es tu favorita, o de los compañeros que están en cabina, de María? La del Peñón de las Ánimas. ¿Esa es tu favorita? Sí. ¿La primerita que hizo? Así es. Pero está muy verde todavía ella, ¿no? Es lo que me gusta. Pero, ¿supaya doña Bárbara fue la... No sé por qué, ¿te fijaste, eh, Antonio? Sí. La fijación por lo primero de todo, y es la, el, el, la, el simbolismo que tiene el arca de Arcanasa, el principio, el, el cuidar, el, el guardar, el llevar, y ese, no sé, me, me parece... O sea que tú eres no, y somos tus animales, ¿o qué nos quieres decir? Bueno, no subimos de todos, para mí, para mí sería, este, con Pedro Infante, Tizoc. ¿Tizoc? Sí, señor. Qué curioso, ¿quién es Mario? No, Pepe Zahola. Lo que queda de Pepe Zahola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa Toño? ¿Cómo estás? Oye, pues fíjate que esa es una favorita de mucha gente, ahí lo que pasó, fue que, le dan el oso de oro a Pedro en el Festival de Berlín, como mejor actor, y pues a María, pues le tiene que haber calado un poco, ¿verdad? que a él lo premian, y a ella no, pues ella estaba cumplida, estaba bien en su personaje, pero el que estaba muy bien era él, y entonces le preguntaban, no le molesta, dice, bueno, lo que pasa es que ahí Pedro, pues no es un indio auténtico, los indios no hablan así, como esa de que, te quiero como a mis ojos, y si me sacan los ojos, te quiero con los agujeros, ¿qué es eso? Pero te voy a decir una cosa, o sea, el personaje de Pedro no hubiera lucido tanto, si la señora no tiene, o sea, ese peso histriónico que tiene en la película, o sea, uno no se, el yo creo, exactamente, los dos se apoyaron muy bien para esos personajes, y bueno, María Félix, bien apuntabas hace ratito, que el personaje más grande que creó fue ella misma, porque hasta en sus películas, no podías voltear a ver, a María Félix, y pensar que era un personaje, sino que era ella misma. Oye, Toño, discúlpame, está tu amigo Mario Conde, que siempre participa en digital, ¿les das cuenta que nuestro Furcio, de Pedro Armendariz? Es el fantasma de la máquina. Es el Furcio, es Furcio. Y pregunta que si recuerdas una película, donde sale María Félix, López Tarso, El Indio Fernández, y Pedro Armendariz. La cucaracha. Gracias. Ya no quiere que... Y también... ¿Alguien de ustedes les han tocado la cucaracha? ¿Con la lengua? Sí. La, 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 la... Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Discúlpame, Toño, es un brevario cultural. Eso no como a un albur, pero no se... Sí. Sí es, Toño. Sí es. Hubo que rescatar el asunto. Hubo que rescatarlo. Bueno, también hicieron la bandida, también ese grupo de actores que están mencionando. fíjate, fíjate, ¿te acuerdas de la hermosa Elizabeth Taylor, la de los ojos violetas? Sí, cómo no. Cómo no. Cuando le tocó entregar el Oscar hace muchos años al mejor director en la ceremonia en Hollywood, dijo, cuando el director es bueno, en ocasiones puede ser extraordinario. Cuando el director es malo, yo estoy horrorosa. Lo cual quiere decir que ella reconoce que el trabajo del actor depende en buena parte de un buen director y sobre todo un buen guión. Cuando María está bien dirigida por Silencio Fernández o algunos directores europeos o Ismael Rodríguez, qué sé yo, Roberto Gabaldón, María está bien, convence, ganó algunos premios de actuación. Cuando María está mal construido su personaje o un director al que se impone ella con su temperamento y su personalidad, está floja su actuación y la película no pasa de regular. Por ejemplo, Río Escondido es mi película favorita porque es una maestra rural que se enfrenta a dos problemas enormes de México, no nada más en los 40, sino ahorita, el caciquismo y la ignorancia, el fracaso de la educación muchas veces, que la gente deserta de la primaria y no termina esto y estamos con una venda en los ojos. Y ella es una maestra ejemplar que al fin de cuentas paga con su vida el romper con los atavismos de ese pueblo que se llama Río Escondido. En la cucaracha está divertida, pero tiene una escena cuando está borracha en una cantina con flor silvestre y que están platicando de cosas del coronel Antonio Zeta. Y le dice a ella que está embarazada y le empieza... Tiene un pequeño monólogo donde habla de por qué quiere tener al hijo y por qué espera que vaya a tener una vida distinta porque está en medio de la revolución. Y ese monólogo está impresionante, incluso cuando la estrenaron en la Ciudad de México en una fusión privada, el público irrumpió en un aplauso espontáneo. Pero a veces no. Decían en la mañana en un programa de radio que en la Generala, que su última película ya está, ya tiene como 60 años y todavía sale de chica cazadera y con unas pestañas traspostizas y esas cosas que falsean un tanto cuanto a la historia. Aunque la Generala tiene el mérito de que ella toma esa situación que muy abiertamente la maneja en alguno de sus libros y en alguna de sus entrevistas hasta llega a mencionar lo siguiente. Dice, el perfume del incesto puede ser delicioso porque ella tenía un enamoramiento y una fijación de su hermano Pablo, al que matan por la espalda en el colegio militar. Es un incesto no consumado. Por eso incluso lo separaron los padres porque veían que había algún peligro. Pero había eso. Pues bueno, parecía que Pablo era como si fuera la doña de nombre, muy parecido a ella. Y en esa película, Carlos Bracho hace ese personaje, el hermano de la doña al que asesina y luego ella busca vengarse del general Eric de Castillo y termina consumiendo la venganza, aunque le cueste la vida. Cosas muy interesantes. Una soldadera, bueno, no una soldadera muy auténtica, pero son películas bien hechas, películas entretenidas. En un tiempo se hablaba de que iban a filmar su biografía. Ya ves que se filmó la de Cantinflas con un actor español que no entiendo por qué ya han pasado dos o tres años y no se puede filmar la película. ¿Quién sabe qué problema habrá? Pero ¿quién puede interpretar a María Félix? Pues en el panorama cinematográfico actual no veo así como una que se parezca. Ni la sombra. Entonces no sé. En un tiempo decían que podía hacer a la doña de joven con buena caracterización una muchacha que se llama una actriz que se llama Yolanda Andrade que sale en las letras divinas. No me digas eso. Pues eso se decía en la prensa, pero yo no le hago... ¡Qué bárbaro! ¡Qué crimen tan grande! Se decía que a lo mejor a veces la caracterización y la intención puede ser una aproximación al personaje, pero... Bueno, y ella la imita, ¿eh? ¿Yolanda? Sí. No, me lo hace mejor la roña. Pero la imita, ¿eh? A lo mejor por ahí va la cosa. Dentro de sus programas... Pues todo el mundo la puede imitar, ¿verdad? Pero no... Hace la voz así... Eres una perra. ¿Y se acuerdan? ¡Pero muy fina! Que decía María que decía... Cuando le preguntaban sobre Carlos Fuente y decía que era un mujerujo y decía... Se habló dos que yo no me acuerdo quién yo bueno, y mujerujo ¿y eso qué es? Y decía ella es un hombre con corazón de mujer y eso es trágico para un hombre. Entonces, en cambio si eres una mujer y tienes el corazón de hombre es un privilegio porque ella se sentía que tenía el corazón bien plantado. Sí. A veces la criticaban de ser medio machorrona o de que incluso podía haber coqueteado con la bisexualidad o algo. Yo no lo creo. No, discúlpame Antonio eso me llamó mucho la atención también que le preguntaron en una rueda de prensa que si era... este... lesbiana. Y ella le dijo graciosamente dijo, mira si todos los hombres fueran tan feos como tú claro que hubiera sido lesbiana. Sí, sí, sí. Pero se vio enredada creo que dijo Arturo Junior algo de... que se vio en un escándalo de algo de un hotel y todo su secretaria una secretaria de nombre Rebeca no sé qué sí, sí tenía esa preferencia sexual y se vio involucrada en un crimen pasional incluso la matan en un hotel y María creo que estaba encerrada y ella deprimida o se suicida algo pasó medio turbio y María la vieron entrar y salir a pues a tratar no sé de animarla o convencerla o no sé qué pero pues ella no yo creo que lo que le faltaba lo que le sobraban eran hombres incluso se habla de que cuando estaba en una época en París ya ves que ayer estuvieron hablando de la tristeza ella estaba muy triste porque había tenido el fallecimiento de su padre y el divorcio de Agustín no sé qué tanto y le dice la amiga Leonor Finique la primera que le pinta un cuadro le dice María estás deprimida estás triste lo que te hace falta es un amante no le des vueltas al asunto y le presenta a Yanko era un muchacho muy joven intelectual cultísimo y se hace en pareja y pues muy bien acuérdate lo que le pregunta Verónica Castro a María en la famosa movida cuando le dice oye para qué se casaba Jorge con usted murió al año ya sabía que estaba enfermo y dijo María bueno pues sí sabía pero se quiso pasar el último año a todo dar muy bien contestado pues como que un día que hubiera sido pues imagínate con la mujer más bella del mundo que más oye oye cantaba un poco no tienes el disco por ahí no tengo el disco pero inclusive en ese programa de la movida con Verónica Castro cantó cuatro canciones dos canciones se puede decir que clásicas y dos tangos y dos de Agustín dos de Agustín y dos tangos cantaba muy ronco más bien platica las canciones que es un estilo pues bueno es como una interpretación en la única película donde yo la escuché cantar y les recomiendo la secuencia se llama Camelia es la dama de las Camelias sale con Jorge Mistral y van a una hacienda ya va a haber una tienda de novillos y ella ella está enferma está enferma tiene una enfermedad incurable y tiene que estar tomando una medicina que la trae un poco alterada y empieza a tomar porque hay un problema ahí sentimental y se le sube el alcohol entonces está el mariachi y empieza a cantar una canción Miguel Aceves Mejía y ella se la están entre los dos y es ella auténticamente su voz y la canta bastante bien y está muy justificado en el momento y hablando de esas enfermedades una de sus biografías dice que al final de su vida ella vasallaba mucho con la columna vertebral que se acostaba en las alfombras de su casa y que le ponía fíjate que hubo parches de morfina los parches de morfina yo sé porque he tenido alguna amistad algún familiar que los usa cuando el dolor es insoportable pues claro a los ochenta y tantos años y con una vida tan agitada la vida te pasa la factura hay un desgaste natural pero vean nunca la vimos derrotada nunca la vimos borracha nunca la vimos fachosa que eso es algo tan raro porque nunca permitió que la vieras tirada así y trotada por ningún lado no tenía nada que ver pero fue hasta cierto punto esclava de esa imagen que construyó con tanto con tanto esmero y pues bueno voy a a terminar con con algo muy sencillo que es decirle a María de los Ángeles Félix Hureña muy feliz cumpleaños a la doña que descanses en paz y a María Félix gracias muchísimas gracias por tanto que nos diste es todo así es un aplauso don Antonio que bárbaro ahora si en serio usted usted es bueno regularmente pero hoy no se midió de veras no me oyen con buenos oídos no 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 que bárbaro lo sigo escuchando y mañana de que vas a hablar mañana es como sacar el wey de la barranca ándale mira le ganó la risa Margarita y y de veras que este soy juzgado Antonio pero este la vez que les dije que íbamos a hablar de cómo pelar un chango a nalgadas es el programa que más rating ha tenido bueno sea de lo que sea ahí meteré mi cuchara total cómo sacar el wey de la barranca a ver qué significa qué sentido le podemos dar debe de haber alguna película estoy seguro pues yo soy Tauro así que inmediatamente me identifico con el wey yo soy acuario hablando de eso qué calificación o qué categoría alcanzo con los con los con los con los con los con los el Tauro que en qué año naciste en qué año sí no ya empezamos con dificultades tampoco pásaselo secretamente a mí y él te dice qué clase de animal eres la piedra la piedra donde está el acto de nacimiento ahorita tengo que andarla moviendo en el cajón me niego estás como María Félix no de ninguna manera pues cuídense lo sigo escuchando y hasta mañana muchísimas gracias hasta mañana muy buenas noches qué bárbaro qué bárbaro no pues ya después de esto sí ahora sí Magui apágale la luz por favor vámonos cierra tan 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 todos si nos vamos a una pausa comercial no por qué no te parece todavía no bueno vamos a contestar eso y después de la llamada nos vamos a cortar muy buenas noches está usted hablando a la noche es tuya en qué le podemos servir nomás para felicitarlo porque los escucho todas las noches y siempre toman unos temas muy interesantes muy amables a mí me parecía tan bella María era arrogante pero era hermosa era bella en su juventud no han hablado de su hijo no de 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 Enrique Álvarez Félix que tuvo de su primer esposo Enrique Álvarez y luego se divorció de él y entonces ella se quedó con el niño le decía Quique pero después en una de las visitas que dio el señor a Guadalajara lo raptó y se lo llevó para Guadalajara y María no supo a dónde se lo llevó y entonces así pasó el tiempo hasta que ella nunca supo de él hasta que no se casó con Agustín Lara y entonces ya ella contaba con los medios económicos y el la complicidad de Agustín y recuperó ella su hijo aquí ya ve que que María tenía los decires muy importantes y si ella sí sabía dónde estaba pero en ese momento el señor Enrique Álvarez era muy poderoso y le dijo dijo voy a ser más poderoso que tú y voy a recuperar a mi hijo y no pasaron ni siquiera dos años y lo logró con la ayuda de Agustín Lara interesante ¿verdad? sí cómo no y luego ella pues cuando vino el niño pues ella sabía que la abuela paterna no lo había disciplinado bien y ella para tener un hijo bien educado lo mandó a escuelas muy prestigiadas y a diferentes colegios internados y uno de ellos era el de de Canada College que fue donde el último donde él salió ella siempre lo quiso mucho fue su amigo fue su confidente y luego fue el fan número uno de ella él recuperaba todo lo que salía en los periódicos entrevistas de las fotos películas pinturas de todo él tenía álbums después él falleció en mayo del 96 y ella se vino de París a a ese momento tan triste ¿verdad? y de eso hay un libro que se llama Una Raya en el Agua dice que eso hace un golpe muy fuerte cuando tú pierdes un hijo claro no y más con la bueno es siempre un golpe tremendo no tiene ni nombre para este llamarlo para ella que llevaba una relación muy estrecha con él que era su mayor fan este fue muy muy difícil siendo lo fuerte que era ella y ella fue la que escribió el libro y se lo dedicó a él Una Raya en el Agua de ahí empezó su caída de ella porque empezó a encerrarse medio año en París y en México pero ya no ya no salía tanto como ella le gustaba hola yo creo que se le acabó el deseo de vivir si es muy probable que si este lo sufrió mucho si duró más tiempo fue por lo fuerte que era que era ella era una mujer de un carácter muy fuerte y entonces eso le sirvió a ella para seguir adelante pero no pues de ese golpe no te repones nunca nunca así es oiga de dónde nos habla yo soy Rosy Reyes de la Redotex muy bien pues muchísimas gracias le agradecemos mucho su su atención y que nos llame y que lo comparta con nosotros buenas noches muy buenas noches Pilar haz tu berrinche claro que sí yo para despedirme un gusto haber estado con ustedes muy buenas noches pasenla bonito y nos vemos pronto muchísimas gracias a la hora que quieras bien chicos nos vamos a una pequeña pausa comercial enseguida continuamos con la noche es tuya estamos en la noche es tuya no te vayas estereo noventa y uno una buena costumbre en radio estereo noventa y uno x h n o e m f m f m noventa y uno punto tres estereo noventa y uno con cincuenta mil watts de potencia radio desde venustiano carranza número tres mil ciento cincuenta y uno colonia juárez nuevo laredo tamaulitas nuevo laredo tamaulitas estereo noventa y uno una buena costumbre en radio emisora afiliada a la cámara nacional de la industria de radio y televisión la ciencia detrás de este producto cambiará tu piel clínicamente comprobado para reducir el envejecimiento general de la piel nuestro producto está garantizado al cien por ciento cuando la oportunidad toca es hora de abrir la puerta el ser parte de nuestro equipo al lado de varios médicos de la dedotejas es muy fácil solo tienes que entrar a la página y dejar tus datos la ciencia detrás de este producto cambiará tu piel más información en triple w arcanaza punto com lactancia materna exclusiva la leche materna es fuente natural de vida para tu bebé le da más fuerza para defenderse de enfermedades además siempre está lista es lo único que debes darle durante los primeros seis meses la lactancia materna exclusiva también es buena para ti te protege contra enfermedades durante los primeros seis meses dale tu leche dale más vida información que te sirve cámara de diputados césar décima segunda legislatura métele métele rebásalo por la derecha uy casi le pegas espérate no dejes que te rebase mete tercera manejar no es un juego toma las siguientes precauciones antes y durante tu viaje en carretera usa el cinturón de seguridad revisa tu auto antes de salir respeta los límites de velocidad no uses el celular no tomes alcohol ni drogas y en caso de emergencia en carretera llama al cero ochenta y ocho secretaría de comunicaciones y transportes gobierno de la república sufre usted de estrés urticaria ronchas o aburrimiento no se preocupe la noche es tuya está aquí vuelvo a la playa donde te conocí y el mar me canta así downtown y los amigos que antaño de en otra versión pero como quiera que sea en inglés downtown estamos de regreso en la noche es tuya en este tema de veras increíble de María Félix en un aniversario más de de su muerte y en un cumpleaños más así es de que aquí estamos con ustedes con también esta tan agradable plática con don Antonio muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros estamos en el piso catorce del río grande plaza hotel transmitiendo para todos ustedes por triple doble u arcanaza punto com para estereo noventa y uno y para el mundo entero muchísimas gracias entramos ahora sí a platicar con Ana Siri Santos Anita de Movimiento Interior en el Metroplex buenas noches Anita buenas noches hola otra vez pues ahora este les voy a hablar de de un tema que me han estado sugiriendo que son las almas gemelas y pues ahorita viendo el amor que se tenían María Félix pues como no verdad bueno alguna vez has pensado que en alguna parte del mundo hay un ser que en tu otra parte y que te pertenece ese ser que piensas siente y tiene emociones como tú y que al momento de reconocerse parece que el cosmos hiciera un alto y pudiésemos sentir la respiración de Dios esas sensaciones tan únicas solo las podemos sentir con el alma gemela una frase de Paolo Cuelo cuando encuentras a tu alma gemela todo el universo conspira para que estés con ella sin embargo aunque es algo maravilloso no siempre las almas gemelas logran unirse así como las energías positivas tratan de unirlas así es como las negativas intentarán separarlas como en los cuentos de hadas solo que en los cuentos siempre se quedan juntas y a veces en la vida real no me miras y me veo reflejada en tu mirada te siento y me veo reflejada en tu corazón comienza un poema a esa alma gemela que es el reflejo de nosotros mismos pues nos sentimos llenos cuando podemos expresarle nuestro amor y cuando ella no lo expresa es increíble poder cerrar los ojos y sentirla aunque esté lejos a muchos kilómetros de distancia incluso si ni siquiera hay contacto poder captar su pensamiento y hacerlo uno con el nuestro parece un poema una oda romántica es tractada de un libro antiguo de leyendas mágicas pero a pesar de que muchos crean que es eso un mito el alma gemela para mí si existe he leído mucho sobre este tema algunas personas dicen que cuando encontramos al alma gemela surge una explosión de amor incalculable se siente una emoción indescriptible de amor en el corazón y que todo se facilita para que se junten como pareja pero en la realidad solo la primera parte es cierta lo segundo es que es difícil que dos almas gemelas puedan vencer los obstáculos que se les interponen en el camino de su unión y necesitan mucho esfuerzo mucho trabajo consciente para superarlos y apoyarse mutuamente en ese sublime amor que sienten podríamos pensar que dos almas gemelas no pueden unirse hasta que no estén preparadas para estar juntas o tal vez están viviendo en circunstancias diferentes y aún necesitan experimentar vivencias por separado antes de poder unirse es un contrasentido por una parte descubrir algo tan excelso y por otro no poder estar con ella cuando dos almas gemelas están vibrando en la misma sintonía desaparecen los obstáculos y se unen para desarrollar un servicio espiritual a la humanidad pues son seres muy espirituales de alguna manera están en contacto con esa fibra mística que les une con el creador surgen pienso que surgen que ponen a prueba la capacidad de amar y la fidelidad de las almas gemelas el alma gemela no es un mito tenemos un ser maravilloso que nos pertenece y que fue creado al momento exacto de nuestro nacimiento el nacimiento de nuestra alma no de nuestro nacimiento físico sino desde el momento en que nuestra alma nació no hay que confundir alma gemela con almas afines las almas afines son personas con las cuales podemos sentir gran afinidad pero que no sintamos esa conexión de vibración y el pensamiento que solo tenemos con nuestra otra parte incluso podemos relacionarnos con un alma afín ser parejas padre madre hijos y sentirnos bien con ella hacer proyectos pero no experimentaremos ese sentimiento indescriptible describirlo sería limitar lo que lo que realmente es lo que realmente significa bueno realmente es no se puede no se puede definir amar a una a un alma gemela es casi como llegar a un éxtasis en el corazón sobre este tema yo sigo pensando que cuando sentimos al alma gemela aunque haya muchos contratiempos tal vez equívocos sentimientos encontrados es un amor tan especial que rompe todos los esquemas y nos hace sentir diferentes para qué decir lo que se siente cuando esas almas hacen el amor no sólo tienen un orgasmo genital sino que lo tienen en el corazón esa energía divina la sienten allí y parecen que su corazón no pudiera contener tanto amor es amar a tal punto que salen lágrimas de emoción muchos buscan el alma gemela haciendo meditaciones oraciones o búsquedas místicas y esotéricas pero personalmente pienso que cuando la contactamos es cuando menos la esperábamos quizás tomando un café en una cafetería en la calle quizás en una fiesta quizás en una reunión de amigos quizás en un sitio de internet quizás en un autobús y tal vez nos topamos con ella sólo la miramos y la dejamos ir no le tomamos atención la primera vez y luego ¡zas! algo pasa muchas veces estamos tan ocupados que no logramos ver lo invisible a los ojos como hace referencia el cuento del principio ¿cómo puedo saber que he encontrado a mi alma gemela? muchas veces hemos oído los relatos que hacen los hermanos gemelos y sienten se conectan saben cuándo se necesitan y cuando uno tiene un problema corre con el otro así es básicamente cuando estás frente a tu otra parte se piensan al mismo tiempo se sienten saben cuándo se necesitan y si uno de los dos está enfermo el otro se siente reconfortado por su cercanía a veces no necesitan hablarse para saber lo que piensan o no necesitan decir una hora para encontrarse pues extrañamente se encuentran y el amor se manifiesta en todos los planos hay deseo pasión amor a niveles mayores es una conexión única en todos los niveles además parece como si la hubieses conocido desde siempre aunque aunque no la hayas conocido antes creo que algunos hemos oído sobre las almas gemelas pero nunca hemos pensado estar envueltos en una relación donde pensemos que si la que si la hemos encontrado nos parecería demasiada suerte casi como encontrar la uja de un pajar pero no no sé si es tan feliz encontrar al alma gemela y no poder estar con ella o no encontrarle nunca y soñar con ella cuando te encuentres a tu alma gemela la identificarás porque la sentirás como una relación muy profunda en tu vida y la realidad es que a veces esta mirada está marcada por la lucha y el caos porque estos seres afines chocan en un mundo hostil sin embargo estas almas están llamadas para crear algo en común a desarrollar algo que las una para continuar juntas para crecer un alma gemela siempre nos proporciona una lección espiritual algo por lo que debemos y por lo que debemos trabajar para que esta unión de almas pueda dar fruto es necesario que ambos se reconozcan como tales luego vendrán las lecciones que estas almas deberán aprender juntas y superar se dice que son probadas en circunstancias muy diversas para poner a prueba su amor y entrega la relación entre almas gemelas genera un crecimiento espiritual a su amor y a su entrega la relación entre almas gemelas nada ocurre por casualidad siempre que algo sorprendente ocurre es porque está destinado por una guía superior para nuestra propia evolución cuando nosotros reconocemos el alma gemela es como vernos en un espejo quizás estamos con la persona correcta pero si nosotros no no nos vemos ante el espejo y reconocemos quiénes somos cómo somos lo que aceptamos de nosotros mismos lo que los retos que tenemos que superar lo que tenemos que reconocer en nosotros mismos para mejorarlo para ser mejores personas nosotros siempre vamos a traer a nuestros semejantes entonces estamos con la persona correcta esa es una pregunta que les dejo si estamos con la persona correcta y si no qué es lo que yo tengo que mejorar para traerla tengo que trabajar mucho en mí si yo quiero esa pareja que en algún momento es algo que en algún momento nos separamos porque porque teníamos que experimentar todas las experiencias todas vivirlas a su totalidad para para poder después reencontrarnos y ser uno así como el y bueno pues esto es todo tantana gracias Anita yo como quiera que sea sigo viendo a ver este si hay algo más que sean más de dos para que no sean más gemelas que sean algo así como multitudinarias tripa mira que volado no no digo pues este un trisoma espiritual yo tenía un doberman que era como mi alma gemela me entiendes o sea no no tiene que ser a fuerza algo así que perfectamente muy bien pues seguimos entonces aunque ustedes no lo quieran creer aquí en la noche es tuya después de haber escuchado el tema con patita digo con Anita Anaciri Santos patita está en su versión digital en estos momentos para que cualquier cosa que le quieran preguntar ahí está también y nada más quiero hacer rápidamente algo que una frase que me encanta de la doña dice claro que tengo alma el que el que un ciego como tú no la sepa ver no significa que no la tenga esa es una de mis frases favoritas y si es siguiendo con temas de lo de la doña y aparte este oficialmente les damos la bienvenida a don Pepe está sola así dijo Mario que te dijera Mario Conde y tú tan obediente y la agradable sorpresa de don Georgie Mesa que ya está aquí con nosotros muy buenas noches a todos y pues más vale como dicen tarde pero sin sueño eso tarde pero sin sueño así es lo que nos queda por decir todavía de la doña en una entrevista con Jorge Berri que por cierto se fue a Estados Unidos ¿verdad? así es Jorge Berri muy buen periodista María le da la definición sobre lo que es una diva y me encantó dice cuando una mujer conocida y ya con un nombre y un currículo muy pesado entra a un lugar hace un desplazamiento de aire la gente se vuelve la gente se queda muda y queda viendo a esa persona eso es muy raro dijo conocí una mujer que a mí que pareció que era diva es así que es así que se llamó María Callas María Callas tiene eso que una diva debe tener la fascinación mencionó sobre la cantante estadounidense de ópera hija de inmigrantes griegos que murió en París en 1977 fíjate que era era raro este oír a María tener fascinación por alguien por algo y la reconocía como una diva que era lo que se tenía que tener para sentirse una diva que bárbaros muy bien don Pepe tiene usted algo que comentarnos ahí estábamos don Arturo se acuerda que teníamos la lista de pues yo quisiera tenerla tonta porque las listas se ponen muy difíciles oye antes que nada un saludo a toda la gente que nos ha felicitado por el programa Arturo en la calle nos ha dado mucho gusto saber que la labor que hacemos la disfruta de personas generalmente es lo que decimos del programa que lo hacemos para la gente que nos escucha y siempre me gusta traerle los saludos a ustedes que definitivamente sin el equipo pues no podríamos hacer nada ¿verdad? Una vez que entramos lleno ya la sección de todo un poco continuamos con la lista de las cosas que no debemos de hacer para nosotros mismos para hacernos daños a nosotros mismos y seguimos usted si está llevando en su casa un record vamos con la número 11 vamos de 5 en 5 y este número 11 es no te quedes estancado ¿verdad? no siempre tienes que ver hacia donde moverte no te la pases pensando tanto las cosas sopesándolas tanto muchas veces como dice el dicho no popular como músicos de rancho se nos pasan a afinar y en ir al baño y no hacemos nada no damos no damos pie con bola así que bien importante bien importante no quedarte estancado este para de pensar que no estás listo para hacer las cosas yo recuerdo cuando esta versión de de la noche es tuya tuvimos una junta para empezar el nuevo formato del programa etcétera pero nunca se pensó que no se estuviera listo siempre dijimos vamos al vamos al ruedo y lo vamos a hacer muchas veces nada más tomar la decisión de hacer algo y va saliendo poco a poco ¿no? así que no pienses que no estás listo para hacer las cosas número 13 este para de tener relaciones por las razones equivocadas muchas veces este te involucras con gente ya sea en el plano de amistad o en el plano de sentimental porque piensas que va a ser bueno para tu carrera personal va a ser bueno para tu cuestión familiar cuando a veces no es la razón por la que tienes que involucrarte con esas personas así que tienes que pensar muy bien que es lo que en realidad buscas para ti en tu vida para establecer una relación en el número 14 este deja de acordarte del pasado y decir no voy a tener alguna alguna experiencia nueva porque ya me fue mal con esto y eso es bien clásico en las cuestiones sentimentales no no pues ahorita yo no quiero tener una relación sentimental con una persona porque me fue mal la mujer con la que estaba antes me golpeaba o el hombre me trató muy mal o sabes que yo no quiero intentar tener un negocio porque me fue mal la última vez cosas de ese estilo no dejes de hacer algo porque algo en el pasado no funcionó también es muy muy importante este y en el número 15 para de competir todo el tiempo contra los demás la mejor forma de medir tu éxito es por las metas que tú mismo te estableces para cumplir en tu vida y eso es lo que te tiene que tener satisfecho de qué manera lo haces muchas muchas veces damos por le damos más importancia a competir con otras personas y no necesariamente esa competencia te va a llevar a ser una mejor persona si o algunas situaciones no te llevan a ser un mejor profesionista simple y sencillamente porque a lo mejor esas personas o esas situaciones no están a la altura de lo que tú tienes que estar así que guíate por lo que tú buscas guíate por lo que tú quieres hacer y seguramente vas a dar un poco más y vas a ser más pleno esas son las siguientes cinco razones más bien las siguientes cinco cosas que debes de pararte de hacer a ti mismo esos daños que no nos dejan salir adelante y como siempre les agradecemos que nos hayan puesto atención a este breve espacio pero esperemos que sea conciso y que sea de ayuda y que sea de entretenimiento para ustedes don Arturo ahí está seguimos con eso que siento que es bastante atinado para la gente o para uno mismo para reflexionar y para saber en qué punto estamos y si no estás ahí a lo mejor conoces a alguien que le puedes dar ese consejo que estás escuchando esta noche y le puedes ayudar a que la persona se sienta un poquito más en paz y segura claro que sí muchísimas gracias don Pepe efectivamente de todo un poco buena la lista como dice usted si la han ido siguiendo ahí al menos los que la escuchan ahorita por primera vez está como las novelas estas que no importa cuando la agarras el hilo luego luego nomás que no la veas en viernes porque todo se va a complicar oye que te iba a decir y prometemos pasar la lista conforme vayamos es una lista que es un compendio de varios de varias fuentes de Arturo pero que prometo pasársela aquí a Maggi para que la pongan tanto en el sitio de Arcanaza como en la página de Facebook para que la gente que tenga ganas tenga la mano de una revisada exactamente claro que sí más la platicada que se le pueda dar aquí eso me gustó o me me llegó el hecho de cuando le das muchas vueltas para empezar algo así es la verdad no tiene chiste vi varios escritos donde decía todo todo gran viaje comienza con el primer paso si no lo das no vas a empezar nunca y muchas veces Arturo se nos complica la cosa por referencias como la que hacíamos verdad o sea es que me fue mal antes toda situación que se te presenta en un momento determinado en tu vida posee la facilidad posee ese potencial de sorprenderte y de romper los esquemas que tú creías que ya conocías entonces hay que darle esa oportunidad a esa nueva fase de tu vida o sea ya sea en una relación sentimental o en una relación de trabajo o en un proyecto nuevo o sea no te tienes por qué estancar por el hecho de que sabes que es que no me fue bien antes y ahora veo que se parece la situación y no me va a volver a ir bien toda situación nueva que se te presenta Arturo va a ser diferente exactamente entonces hay que darle la oportunidad igual y no te va bien pero eso no quiere no quiere decir que fue por antes nomás si también lo hemos escuchado que dice si quieres que las cosas salgan diferentes hazlas diferentes porque no puedes esperar un cambio si sigues haciendo las cosas igual nomás decía Albert Einstein que nomás los locos nomás los locos creían que haciendo las cosas de la misma manera pensaban que iban a tener resultados diferentes papá decía también que nada más un idiota no sentía nada si está bien que tengas miedo que sientas esa angustia pero no es algo para dejar de empezar o hacer las cosas se te hace difícil Arturo tomar una decisión para empezar para empezar a hacer algo cualquier cosa la tarea un club salir un trabajo yo creo que tomar una decisión sea cual sea necesitas darle una buena pensada pensar en todas las consecuencias que puede haber pensar en las cosas que también puedes lograr y lo más difícil de todo es en mi opinión es decidir que vas a tomarla lo más difícil es siempre empezar empezar cualquier cosa que te quieras proponer ya sea aprender aprender algo aprender un idioma salir bien en la escuela cualquier decisión que quieras tomar lo más difícil es siempre al principio ya que ya que tomas esa decisión yo creo que ya es mucho más fácil seguir con con el plano así es mira aquí hay un ejemplo muy importante estábamos el tema obviamente es el de María Félix y a lo que vengo con la lista de Pepe el de empezar las cosas cuando le dicen a María Félix que si le gustaría incursionar en el cine la primera respuesta de ella es el día que yo quiero entrar al cine voy a entrar al cine cuando yo quiera y por la puerta grande toma la decisión y que que tenemos pues lo que ya ya conocemos hasta ahorita pero nada más así para personas así como tú Arturo que no no son de la de la camada gentes jóvenes alguien que decidió entrar por la puerta grande al cine por una decisión propia no porque la hayan llevado en premios nada más en 1947 en 1947 el Ariel a la mejor actriz por la película enamorada en 1949 recibe el Ariel a la mejor actriz por Río Escondido en 1949 el mismo año lleva le dan las llaves de la ciudad y título de huésped de honor en La Habana Cuba no nada más en México en 1951 un Ariel a la mejor actriz por Doña Diabla en 1986 Ariel de Oro en reconocimiento a su carrera cinematográfica 1989 una diosa de plata por su carrera internacional como actriz 1989 con decoración del Consejo Consultivo de la Ciudad de México en 1991 medalla al mérito artístico de la Asociación Nacional de Actores el ANDA a los 50 años de su debut cinematográfico en el Peñón de las Ánimas 1992 medalla de la UNAM por su trayectoria cinematográfica 1996 es el homenaje en el Festival Internacional de Filmes dirigidos por mujeres esto se lo dieron en Crete a Francia 1996 con decoración con la Orden de las Artes y las Letras en grado de Comandante es la más alta distinción y máximo galardón que otorga el gobierno de Francia a sus ciudadanos y extranjeros por su labor en la promoción de la cultura francesa siendo María Félix la primera mujer en América Latina en recibirla y esto es nada más algo de lo que se logró hacer en cine más otras tantas cosas que pues no están en la lista filmografía pues son 50 más de 50 películas documentales como El Charro Inmortal México de Mis Amores en 1976 en España Mare Nostrum Una Mujer Cualquiera La Noche del Sábado La Corona Negra Faustina Sonatas en Italia Mesalina Encantésimo Trágico Hechizo Trágico Italia Francia en Argentina La Pasión Desnuda en Francia French Can Can La Belle Otero La Bella Otero Los Héroes Son Fatigues Los Héroes Están Fatigados Y Los Ambiciosos Eso en Francia Francia Italia Argentina España México Y ella decía que salía para engrandecer el nombre de de México ni siquiera era para decir por mí hacer las cosas por mí y las hacía bien De videografías también tiene telenovelas como La Constitución dirigida por nada más por Don Ernesto Alonso Una que se llamaba Cristina en Venezuela aparición especial como Domenica La Leona Programas Especiales hizo su primera aparición en la televisión cubana donde fue entrevistada por el famoso actor Enrique Santi Esteban Respondió preguntas acerca de sus inicios en el cine la última película de Negrete sobre los modelos de Dior y el tipo de hombre que le gustaba Automex presenta conducido por Jacobo Sabludowsky y Pedro Ferriz imagínate lo más interesante que haber estado esto en 1968 este es uno de los mejores programas que a mí me ha gustado en 1991 en el programa de la movida conducido por Verónica Castro la mejor presentadora y entrevistadora de México con invitados especiales como Don Ernesto Alonso Jacobo Sabludowsky y enlaces con Vicente Fernández y Juan Gabriel en 1996 la tocada especial conducido por Verónica Castro María Félix una conversación conducido por el periodista Ricardo Rocha todas mis guerras dirigidas por Arturo Pérez Velasco María Félix sus personajes dirigidas por Arturo Pérez Velasco nomás imagínate el material que se puede estar manejando con una persona como María Félix que le dieron luz verde a Verónica Castro para que lo que ella quisiera decir hasta donde llegaran y se aventaron cuatro horas más o menos cuatro horas y media en este famoso programa con esos enlaces y esas personas ahí y no creo que en ningún momento haya estado aburrido ese programa una señora con una historia muy muy rica en verdad este tanto personal como profesional este bien bien directa con las cosas que que hacía sin dobleces Arturo en sus entrevistas y por eso se dejaba entrevistar también nada más por personas que tuvieran de alguna manera un nivel intelectual que ella se sintiera atraída por eso Jacobo Sablodoski lo criticaran mucho pero el señor el señor cuando entrevistaba a alguien tenía un estilo y tenía una preparación para hacer una entrevista Verónica Castro que era una persona que que digo inició en las telenovelas y parecía que no había algo más de fondo era una mujer preparada y además con un carisma impresionante para que llevar las entrevistas ligeritas y que la gente no las sintiera tan pesadas pero con unas preguntas bien directas muy bien hechas con fondo tratando de buscar algo más sin siquiera pensar en lo que te pudiera contestar por eso era difícil de sorprender Verónica Castro se hacía la sorprendida por la gracia que tenía así es pero era una persona que creo que sacó una licenciatura en comercio exterior o algo así y además en relaciones internacionales internacionales imagínate y eso te da te muestra lo que la señora María Félix por la gente que se dejaba entrevistar entonces cuando veías una entrevista de María Félix que te dejaba ver quién era ella un poquito más allá de lo que veías en la pantalla se dejaba nada más entrevistar por gente capaz por gente muy preparada y que las entrevistas como siempre tienen que ser no precisamente totalmente serias sino gente que sabía llevar una chispa y en el caso de volviendo a Verónica Castro era muy carismática era una mujer es una mujer muy bella y además también tenemos que acordarnos que ella venía de toda una trayectoria en la televisión en las telenovelas en el que los personajes pues bueno siempre pues la gente la quiere mucho muy popular la gente la quiere mucho y ella con ese mismo sentido con ese mismo casi casi el personaje por así decirlo que uno la identificaba de las telenovelas pues así como que ver ese contraste y ella así de su manera muy sencilla y muy amable lo hacía como si fuera nada pero en realidad una mujer muy preparada hey muchachito ya se les pasó un minuto gracias el río grande y plaza opil es un excelente punto de reunión familiar en donde además de gozar de una estancia tranquila en sus amplias habitaciones puedes aprovechar una variedad de atracciones para toda la familia contamos con el río grande plaza hotel tan cerca de méxico que casi puedes tocarlo estamos ubicados en one south main avenue laredo texas al teléfono 956 722 24 11 o en el portal www.riograndeplaza.com o a través de www.arcanaza.com hotel oficial de arcanaza radio y televisión bien nos vamos una pequeña pausa comercial enseguida continuamos con la noche es tuya gracias mi de nada estamos en la noche es tuya no te vayas estereo noventa y uno noventa y uno punto tres una buena costumbre en radio radio x h n o e f m noventa y uno punto tres estereo noventa y uno con cincuenta mil watts de potencia desde venusiano carranza número tres mil ciento cincuenta y uno colonia juárez nuevo laredo tamaulita noventa y uno punto tres estereo noventa y uno nuevo laredo tamaulita emisora afiliada a la cámara nacional de la industria de la radio y televisión estereo noventa y uno una buena costumbre en radio cuando sea grande quiera ser doctor yo sería una gran abogada mi gran anhelo es ser profesor nuestros sueños hacen crecer a méxico quieres alcanzar tus sueños y ayudar a otros alcanzarlos si tienes entre dieciséis y veintinueve años inscríbete en el conafe como líder para la educación comunitaria quieres saber cómo consulta toda la información en crece punto conafe punto gov punto mx secretaría de educación pública gobierno de la república este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa raúl ya hiciste tu declaración ya hasta me regresaron dinero te regresaron dinero si estás en nómina declaras y tienes saldo a favor en cinco días te regresan dinero o sea que si declaro hoy el martes tengo dinero si pa ti que vas a hacer el martes te le vas a declarar quien sabe quien sabe declaras a tiempo hacienda te devuelve SAT secretaría de hacienda y crédito público www.sat.gov.mx no puedes dormir aprovecha la noche es tuya acompáñanos happy estamos en la noche es tuya muy buenas noches en qué le podemos servir si buenas noches este habla Sergio Hernández muy buenas noches don Sergio no nada más este recordando verdad la última entrevista que le hace Jacobo Sabludowsky a a María Félix recuerdo dos dos pequeñas anécdotas muy muy interesantes que platicaba la señora la primera es que dice que estando ella en París viene caminando por la calle y se encuentra al escritor Renato Leduc con una pañoleta en la cabeza y con un mecate y al final del mecate un gallo y le dice María ¿qué estás haciendo? Renato dijo nada dijo es una fantasía que yo tenía la segunda anécdota que la platica ella en televisión con Jacobo Sabludowsky no recuerdo el nombre del esposo en turno que tenía y el país donde estaban y están comiendo un guisado y de repente el esposo de María Félix se levanta y se va al baño y este precisamente fue a vomitar cuando terminan de comer María Félix le pregunta ¿qué te pasó? dijo fui a vomitar dijo ¿por qué? dijo ¿quieres saber qué es lo que estabas comiendo? dice bueno pues dime ¿qué estabas comiendo? dijo ¿estabas comiendo carne humana? y dice María Félix bueno muy interesante haber comido carne humana así era la señora la señora era completamente extravagante era 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 fascinante este no estoy muy de acuerdo en la parte de la fase donde canta porque la verdad no tenía muy buena voz este pero pero es un gusto que se dio la señora y si era María Félix le podía dar el gusto que ella quisiera así es efectivamente muchísimas gracias por su comentario gracias por participar con nosotros y pues más que nada por estar aquí con nosotros así es así es Arturo muchas gracias a ustedes buenas noches buenas noches pues muchísimas gracias y esto es lo que hace rico el programa yo no había escuchado esos comentarios Arturo nos habló la señora Yolanda Garza ella nos dice que otra de las anécdotas que se cuenta de la doña es que ella llegaba al colegio de su hijo y desde el momento que llegaba ella llegaba chiflando entonces esa era una llamada para su hijo y nos comenta la señora Yolanda que ella empezó a hacer lo mismo con sus hijos como anécdota también de ella que precisamente de ella lo aprendió así es que una de las más una más de las anécdotas de doña María de la doña la doña muchas gracias claro que sí bueno pues nos da muchísimo gusto saber que estamos ya en el segmento del sacro santo segmento de la caja de música con Georgie Mesa bienvenido buenas noches muchas gracias Arturo una disculpa el día de ayer que no pude estar aquí presente con todos ustedes prometo estar menos tiempo pero bueno ahora sí que causas de fuerza mayor pero el día de hoy pues con mucho gusto y escuchando mucho del tema de hablando de la doña y efectivamente como nos comenta ahorita nuestro radio escucha precisamente ella también por ahí incursionó en el canto y ella misma comenta de hecho hoy en el día de hoy en esta estación en Estéreo 91 estuvieron hablando muy temprano de la doña y comentaban precisamente que ella decía yo sé que no tengo una voz así por buena o potente pero tengo un estilo que ya lo quisieran mucho y pues bueno a esta gente la verdad como bien dice también se le permite se le permitió y se le podría permitir todo lo que hubiera querido y pues bueno hablando también de gente auténtica y precisamente de cantantes a mí me gustaría el día de hoy hablar de Chabela Vargas otra persona que también de alguna manera pues muy auténtica la señora de origen este tico ella es nació en Costa Rica aunque prácticamente pues ya se consideró por mucho ya mexicana no estoy seguro si se haya nacionalizado pero yo me imagino que como el como el doctor honoris causa también igual y era más mexicana y pues bueno a pesar de ser perseguida por su preferencia sexual y atrapada por el alcohol y acosada por las enfermedades Chabela Vargas nunca abandonó la parranda y los amores supo domesticar los excesos de la vida bohemia para construir su éxito ganarse el cariño del público y cantarle al amor y al desamor ella tenía su clásica figura ahí desafiante y envalentonada con mirada retadora y los brazos así como en jarra ¿no? como marcando aquí estoy y ya llegué Chabela Vargas creó su propio estilo que la colocó como una de las máximas exponentes de la música ranchera y aquí pues les quiero yo comentar algunos de los momentos de la vida también este pues muy muy interesante de Chabela Vargas Isabel Vargas Lizano nació el 17 de abril prácticamente también en este mes el próximo 17 estaría ella estaría será un aniversario de su natalicio en 1919 el 17 de abril nació en San Joaquín de Flores Costa Rica ella salió de su país por los golpes que recibió precisamente en la adolescencia ya que ella se sentía al sentirse atraída por otras mujeres y que pues bueno ella en su autobiografía en el libro que se llama y si quieren saber de mi pasado del año 2002 ella decía que cuando era pequeña le dijeron que le iban la iban a excomulgar por ser lesbiana e incluso su padre pues la amenazó y diciéndole que se avergonzaba de ella como papá y que sea que fuera su hija decía incluso que iba a encerrarla en un reformatorio años después declaró acerca de la salida de su país que cuando la gente es hipócrita no tiene valor para romper esquemas y por eso ella no admitía que nadie se entrometa en su vida que nadie la juzgue además yo no consideré un pecado el amor tú nunca te dejes llevar por el ay que van a decir en mi casa ay que van a decir mamá no señor yo me voy con quien me dé la gana por quien yo sienta amor así era Chabela Vargas parte de su de su carácter y de su forma de ser también ella decía que en un libro que escribió por ahí la cantante Ana Paula Mesa y María Cortina Chabela era con V no más no más por jorobar una mala palabra solo por no escribir su nombre como las otras Chabelas ella aprendió a cantar llegando a México a los 17 años trabajó haciendo casas y vendiendo ropa para niños a finales de los 40 comenzó a cantar y a ganarse el nombre de Chabela Vargas su prestigio le permitió cantar en la boda de Elizabeth Taylor y Mike Tooth en 1961 grabó su primer disco despertando pasiones compartió una gran amistad con Frida Kahlo la pintora escribió sobre la chamana en una carta que ella misma dirigió al poeta Carlos Pellicer hoy conocí a Chabela Vargas extraordinaria lesbiana es más se me antojó eróticamente no sé si ella sintió lo que yo pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo pide no dudaría un segundo en desnudarme ante ella ella repito es erótica acaso es un regalo que el cielo me envía Frida Kahlo la carta original fue entregada a la cantante por el coleccionista de antigüedades Carlos Moyola durante la presentación del libro las verdades de Chabela en la feria internacional del libro en Guadalajara en el 2009 las parrandas de Madrid durante sus largas campañas etílicas y festivas por Madrid Chabela acompañada acompañaba a Pedro Almodóvar Joaquín Sabina y Miguel Bosé aunque este último comentaba no tomaba en la juerga en la cantina del Tenampa precisamente propiedad de Sabina esta pintada Chabela Vargas junto a Agustín está pintada mejor dicho como viene la oración está pintada Chabela Vargas en un mural ahí en la cantina junto a Agustín Lara precisamente tras irrumpir e impresionar con su voz e irreverencia a principios de 1950 la bohemia y el gusto por el tequila frenaron su carrera después de una larga época errática Chabela decidió volver a cantar a principios de los 90 Manolo Arroyo la redescubrió en el hábito en Coyoacán esto es un lugar donde ella acostumbraba a presentarse y la llevó a España y a partir de ahí de nuevo la senda y el éxito durante un homenaje que Lilia Downs le rindió a Chabela en el teatro de la ciudad en el 2009 comentó para los males del cuerpo tenemos los doctores y para los males del corazón y del alma tenemos a Chabela Vargas y pues sí efectivamente ella era afortunada en el canto pero desafortunada en el amor como que eso la marcó mucho siempre pues no es fácil para esta situación cuando la gente tiene ese tipo de situaciones pues el que todo mundo o la mayoría de la gente por lo menos la que tú esperas pues te acepte como eres ha sido contundente yo quise y nunca me correspondieron nunca lo recibí por la desconfianza que me tenían me fue re mal en el amor en el amor me fue de la patada por eso declaraba que el amor no existía que es un invento de las borracheras yo amo con el hígado el corazón no tiene nada que ver en esto durante sus inicios Chabela Vargas no obtuvo reconocimiento incluso se le llegó a recomendar que dejara la música ella al contrario decidió colgarle vestido escotado y los zapatos de tacón cambiar su estilo y adoptar pantalones de manta blusa sencilla y un jorongo además de su pistola así es como llegó a conocer a José Alfredo Jiménez con quien mantuvo una profunda amistad y con quien compartió muchas parrandas para celebrarla lo que no pudo hacer la ciencia médica para sanar a Chabela Vargas lo realizaron los curanderos huicholes Chabela tenía pólipos en el intestino que podía degenerar en cáncer ella cuenta un día amanecí y me dije voy con los chamanes huicholes y si me voy a morir pues que me muera fui con ellos a san luis potosí y les dije lo que me pasaba y me contestaron ya lo sabemos me preguntaron vienes dispuesta a curarte pues les contesté vengo dispuesta a morir a curarme a lo que sea después de un ritual quedó curada para asombro de los galenos europeos tras ser curada por el rito huichol leer las enseñanzas de don Juan de Carlos Castañeda y conocer a María Sabina la intérprete de la llorona se hizo chamana soy sacerdotisa de la etnia huichol y del arte puro incluso hizo una curación una vez se me estaba muriendo un niño a la orilla del mar en la selva de peritonitis y sus papás me decían que le diera un remedio y les dije no soy médico de repente escuché una voz que me dijo lo vas a curar ve y corta un pedazo de una hoja de plátano que se llama urrade hice un preparado se lo di y se curó esa es la curación de chamán eso sí está como muy sorprendente ese tipo de cosas que pues totalmente sanación natural ¿verdad? y probablemente pues sí tenga muchas cosas que aportar hay otra leyenda ahí de esta señora Chabela Vargas que ella había sufrido polio y tenía ceguera parcial y creo que también se curó por medio de los chamanes sí tenía como cataratas así es un problema en la luz y pues bueno ella prácticamente lo que sí comentaba acerca de la muerte es que ella decía no quiero morirme un martes para no fregarle el fin de semana a nadie nada sucede los martes son muy aburridos y lo ratificó precisamente en su cuenta de twitter en mayo de 2012 el mismo año en el que falleció tras el repentino fallecimiento del autor de aura yo como carlos refiriéndose a carlos fuentes quiero morir un martes o miércoles no me gustaría arruinarle el fin de semana a nadie y bueno hay varias cosas en la vida de ella momentos en los que personajes como agustín lara frida frida calo jose alfredo jiménez la misma gente este almodóvar sabina pues que de alguna manera compartieron más que la música compartieron vivencias la famosa bohemia que este tipo de gente pues como que es parte ya de 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 su misma como se dice de su esencia y pues ni modo verdad nos tuvo que también adelantárselos y desgraciadamente ella falleció en agosto del dos mil doce dime que fue un martes si es lo que te iba a decir y este es el cinco de agosto no fue un cinco de agosto de agosto efectivamente pero hace ahí en la computer tú no sabes es verdad vamos a decir que murió un martes murió un martes o el miércoles igual ella dijo para no arruinarle el fin de semana para que se convierta en algo así como una premonición y ya como por último nada más les quiero comentar parte de la argumentación que de los cuales con aculta ella ya había ya había sido candidata a recibir un un premio el príncipe de Asturias y luego con aculta volvió a postularla para el mismo premio y parte de la argumentación decía una voz inconfundible e inaudita impropia de una época que pregonaba un optimismo superficial colectivo apoyado en la exaltación de los valores patrios y que tan vistosamente ejemplificó el cine de Jorge Negrete y Pedro Infante con sus armaduras de charro los sombreros excesivos y las estruendosas trompetas de mariachi por aquel entonces no había muchas voces femeninas en el mismo documento pues bueno se incluyeron opiniones del cineasta precisamente Pedro Almodóvar del cantautor Joaquín Sabina de los escritores Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis y pues bueno ahora sí que esta persona así al igual que obviamente diferente glamour diferente diferentes tribus las amamantaron me da otro nivel otra categoría pero siempre una persona también muy auténtica muy como se dice respetuosa de lo que ella creía de lo que muy fiel a sus principios auténtica yo creo que esa sería la expresión correcta y pues este sería el segmento del día de hoy muchísimas gracias como siempre dejándole su lugar obviamente cada quien María Félix es la doña así es muchísimas gracias Georgie como siempre excelente segmento para terminar nosotros también con el con el tema de ahora hay algo muy interesante que tiene que ver con el peso del mito la doña dijo en una ocasión que no se veía a sí misma como un mito aunque en ocasiones era un poco pesado ser María Félix y responder a las expectativas que tenían los demás sobre ella en una ocasión recordó García Tzau María acudió a la Cineteca Nacional cuando se presentó ahí un libro sobre su vida había mucha pompa y circunstancias porque estaba el presidente de la Madrid ahí relató el crítico el presidente de la Madrid fue con la doña y le pidió que le autografiara uno de sus libros ella tomó el libro volteó a ver al presidente y le dijo cuál es su nombre contó García Tzau sobre la doña y su personaje irrepetible el escritor mexicano Clavio Paz el centenario de su nacimiento también se cumplió este año dijo alguna vez sobre la actriz María Félix nació dos veces sus padres la engendraron y ella después se inventó a sí misma la gran creación de María Félix es ella misma interesantísimo todo lo que se cuenta todo lo que se dice todo lo que se sabe todo lo que repite lo dicen aquí también irrepetible y eso es lo que decía ella también que no era importante ser ¿qué Magui decía? una de las cosas una de las cosas que decía ella de ser única sino que era muy difícil imitarla aparte de ser este singular o única que era muy difícil imitarla muy bien Arturo a estas fechas tuyas ¿hay algún artista algún actriz algún músico que ustedes como jóvenes puedan considerarlo un vivo un un personaje así que que tenga todas estas características yo creo que no así a esa escala esa magnitud todavía no todavía no ahorita tristemente los los artistas que se escuchan no no tienen esa esa esencia como como lo dicen de María Félix no ni cerca ¿será también la clase de cine que se está haciendo? porque lo que ven ustedes es casi puro cine de acción ¿no? sí y aparte no pues es que no así como te describen a María Félix lo dudo mucho que vaya a ver alguien alguien igual y también porque ya hablando de la industria de la música y también de la filmografía se me hace que como que vamos para abajo a lo mejor puede haber algún boom ahí de repente no que salga alguien adelante Mix si tenemos a Toñito en línea también adelante Arturo nada más por si querías que compartiera un fragmento de esta canción ranchera de la doña con Miguel Acevedo Mejía cantando con María Chin Camelia claro que sí ahí va y ahora muchachos una canción mexicana una bomba con nosotros Camelia por la tarea más grande del mundo ¿otra? ¿otra? bueno te digo que ya no bebas más ¿esto te molesta que esté contenta? tengo tantas ganas de reír este día Rafael déjame siquiera reír ¿qué le has dicho que está puesta así? nunca la te aviso tan alegre tú sabes por qué dime lo que dijiste yo soy capaz de... bueno también te daño sigan muchachos sigan no me gustan los cariños fiados aunque sé que mi crédito es bueno en amores yo pago al contado pa' que luego me hagan un descuento los cariños que tienen demanda se cotizan a muy alto precio no hace falta hacerles propaganda porque siempre se vende lo bueno allí amor allí amor allí amor allí amor las tonteras que me hace ahí es Miguel Aceres Mejía ya va a entrar ella permíteme que cariño que me importa la vida sin ti yo no quiero comprar en abono si al contado se obtiene ventaja los amores que he dado si solo se lo hacían haciendo rebaja pagadora muy buena yo he sido con dinero que va adelantado y el amor es siempre conseguido lo mejor porque pago al contado hay amor hay amor las tonteras que me hacen decir que caray que caray que me importa la vida sin ti no, 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 no estaba cantando oye, falsetto y todo las tonteras que me hacen decir que caray que caray que me importa la vida sin ti que barbaro y es ella, eh ni Mario Conde en sus mejores momentos pero aparte imagínate ¿cómo que con Mario Conde? Miguel Aceres Mejía no, no que ni Mario Conde ni Mario Conde en sus mejores momentos imagínate escuchamos esto y realmente y está comprobado que es ella como que los rancheros se le daba a lo mejor las de Agustino tanto pero en esta si suelta la voz muy bien además estaba en su tesitura Toño el falsete me encantó estaba en la tesitura de ella si te das cuenta la voz de ella y la armonía que hace con Miguel Aceres Mejía está perfecta para la tesitura de voz de ella y luce bastante además bien afinada y bien entonadita si, se escucha muy bien era lo que quería yo comentar que aparte de todo pues bueno ella se atrevía a decir bueno pero tengo mi estilo no canto bien etc pero cuantos no dicen que cantan y obviamente así es y andan haciendo cosas que y la gente lo peor de todo es que la gente todavía hay gente que les cree pero hombre que chulada de canción gracias don Antonio gracias señor hasta luego con eso bien nos damos una pequeña pausa comercial enseguida continuamos con la noche es tuya estamos en la noche es tuya no te vayas estereo noventa y uno una buena costumbre en radio estereo noventa y uno x h n o e fm fm noventa y uno punto tres con cincuenta mil watts de potencia desde venusiano carranza número tres mil ciento cincuenta y uno colonia juárez nuevo laredo tamauritas nuevo laredo tamauritas estereo noventa y uno una buena costumbre en radio emisora afiliada a la cámara nacional de la industria de la radio y televisión estereo noventa y uno los senadores de la república aprobamos la reforma política la cual fortalece a las procuradurías de justicia para que se persigan los delitos con mayor eficacia y los mexicanos vivamos más seguros ahora estamos trabajando analizando puntos de vista y escuchando a los expertos para concretar las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad senado de la república capacidad y trabajo para mejorar tu vida ahora sí continuamos en la noche es tuya y estamos en la noche es tuya ya la recta final tienes algo chino para nosotros mix tengo algo muy chino para ustedes que sea así como cubo de pollo concentradito mira en esta ocasión que te parece si hablamos un poquito de los horóscopos chinos la astronomía china es de las más antiguas el zodíaco chino tiene su origen en la antigua astronomía china que consideraba el universo como una naranja que colgaba de la estrella polar ubicando sus 284 constelaciones en 28 segmentos o casas en que dividían el universo esta interpretación difiere mucho de la babilónica y de las occidentales al igual que en babilonia el antiguo calendario chino de principios de siglo es un año lunisolar con ciclos ciclos bisiestos de 19 años así es que chicos los 12 animales del zodíaco son en orden rata, buey, tíguere, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro, cerdo y que dan su energía particular a cada sujeto de acuerdo a su nacimiento además de los cinco elementos que conforman la tierra agua, madera, fuego, metal, tierra que modifican las características de cada uno de los signos ¿les parece así concentradito? no hombre que bárbaro ni Nor Suiza lo hubiera podido haber hecho mejor oh my god oh my god muy bien Arturo nos preguntaba aquí Pilar de la que en que vamos del ahorro, en el reto del ahorro vamos en la semana número 15 debes de tener 120 dólares ahorrado toda la gente que nos está siguiendo con el resto del ahorro yo tengo 237.50 dólares para que para que tengas un colchoncito claro, sí, porque la última semana sí está duro salvaje, salvaje yo tengo como menos 315 no, está bien el problema ahorita te apuras y no hay bronca George oye, no, pero estamos en la semana 15 la semana 15, 120 dólares es lo que debemos de llevar la semana que entra son 16 dólares más al cochinito al puerquito bueno, muy bien Patita, electrónicamente, ¿verdad? en nombre de todas las patitas del mundo les decimos muy buenas noches gracias por el segmento de ahora Patita, estuvo increíble esperamos completar la trilogía de Star Wars Arturo I am your father ya sé, hombre, ya sé lo tengo dos días, ahí lo traigo, ahí lo traigo y este, bueno, ahí está Patita desde el Metroplex y en sentido figurado geográficamente Anita pues muy buenas noches y gracias por permitirnos entrar a sus hogares mañana los esperamos con una nueva emisión y no se olviden no se olviden de amar gracias Anita nos vemos mañana nos vemos mañana en el estudio con este el gusto de volverlo a ver don Georgie muy buenas noches gracias por acompañarnos y el día de mañana pues esperemos que aprendamos que nos divirtamos como siempre les mando un abrazo y que descanse buenas noches muchísimas gracias está también con nosotros de todo un poco el señor Pepe Isnaola muchas gracias don Arturo un saludo a toda la gente que nos sintoniza noche a noche esperemos que como siempre se hayan divertido y esperamos que mañana tengan un muy excelente día que tengan que tengan un buen día tengan muy buenas noches y que tengan un mejor mañana hasta pronto muchísimas gracias don Pepe me despido otra vez de de Patita allá en Zacatecas que nos dice buenas conchitas noches un segmento muy dulce nos dejó babiando aquí el escritorio este pero como siempre Patita muy muy bien explicado este pues claro que se nos antojó gracias Patita electrónicamente con nosotros también del mismo modo don Mario Conde pues ya sabes está este reclamándonos el detalle de que qué gachos y que por qué dijimos que ni don Mario Conde en sus mejores momentos cantaba como la doña pero no claro que no toca y canta y wushu perfectamente y ya escuchó don Mario la el orden de los animales para el horóscopo chino para que esté al pendiente también ahí de su de su suerte oriental y muchas gracias por la participación y que vivan lo mejor gracias don Mario nos vemos el día de mañana por este lado también tenemos el grupo de boceto representado con Pamela muy buenas noches Pamela buenas noches y saludos a mi tía Lili y y mi pino muy bien ¿en dónde están ellos Pamela? en Canadá hasta allá deben de estar bien fríos bueno pues en la comodidad de su casa en lo calientito Pamela les manda saludar a tu tía ¿cómo se llama? Lili Lili y tu primo Dylan muy bien pues hasta allá hasta Canadá gracias Pamela muy buenas noches y también saludos a Miss Chapa Miss Chapa ok de mi escuela Denise y Roxy y Roxy oye ¿no fue la que actuó en cabaret? no muy bien pues ahí están los saludos pasados por boceto por Pamela gracias Pamela te vemos el día de mañana ok gracias y Maggie gracias por escucharnos buenas noches a todos y nos vemos mañana clima muy agradable clima muy agradable aquí muy agradable ya se arreglaron muchas cosas muchas cosas somos muy felices el dúo Deno también ya ya tiene el dúo Deno ya va a tener por fin su casita si como pudiste ver ¿verdad? ya está todo el material ya está todo lo del Town Home ahorita están en la casa del Infonavit se van a cambiar al Town Home bendito sea Dios ya está todo muy bien Pamela quiere decir algo más a ver ¿qué barba? yo tengo frío ah muy bien Pamela esa es una buena noticia le dan una cachetada para que empiece a hablar y cuatro para que se calle gracias Pamela bueno pues a mí me dio muchísimo gusto el tema también en nombre de don Antonio Saravia les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros más atentos a a este a este tema del día de ahora que la verdad nos deja bastante por el otro lado allá en el otro lado del río en el estudio vamos a ver si está Juventus Arturo si aquí estamos muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy otra otra victoriosa otro exitoso programa de la noche es tuya los esperamos el día de mañana a la misma hora aquí su programa la noche es tuya yo soy Arturo Castro de Juventus y me despido nos vemos mañana gracias Arturo te vemos el día de mañana el día de mañana cómo sacar el buey de la barranca vamos a ver a ver qué opiniones tienen qué nos recomiendan pero lo que seguro es que de la barranca sacaremos ese buey vamos claro que todo el mundo sabe que ese va a ser el fondo musical este pero hay muchas formas así es de que claro vamos a a escuchar opiniones del día el día de mañana de ustedes recomiéndenos ya sean que lo hayan sufrido o que se les haya ocurrido muy bien muchísimas gracias Arturo Castro les agradece que hayan estado con nosotros les agradezco más si nos ven el día de mañana buenas noches Mix muy buenas noches chicos bien antes de despedirme quiero mandar un saludo a Orlando Canizales muchos muchos besos y saludos para ti un príncipe no está que nadie lo noqueó hasta que Mix dijo un besito para ti Orlando campeón mundial nadie lo tumbó ahorita está en el suelo la lona le están contando todavía le vamos a contar a 20 muy bien discúlpanos fuimos unas locas nos ofuscamos se ofuscaron bueno vamos que el mundo era nuestro va nuevamente unos besitos para él antes para que se levante un besito bueno bueno ya se ya se ya se saña me sonrojan bien un príncipe no es aquel que tiene un palacio y mucha fortuna sino aquel que te respeta te protege y te quiere como a ninguna muy buenas noches yo soy Ixchel Ábalos Villarreal recuerde usted lo esperamos mañana en punto de las 8 de la noche aquí en una emisión más de esto que es la noche es tuya hasta mañana es de noche no en Vietnam no es de noche Arturo ya está bailando a una cuadra Estéreo noventa y uno noventa y uno punto tres una buena costumbre en radio radio X H N O E FM noventa y uno punto tres Estéreo noventa y uno con cincuenta mil watts de potencia